Música Hola que tal y bienvenidos a la cartelera de cine en Uruguay Este encuentro semanal en donde nos ponemos el día con todos los estrenos de la semana Más que nada en Uruguay pero también en casi todos los casos en el resto del mundo Además de ser una forma de comunicación en vivo que tenemos con ustedes Que siempre tratamos de llevar adelante los sábados a las 12 del mediodía de Uruguay Donde los invitamos a que nos vean y participen con nosotros Si a que nos pueden hacer preguntas y comentarios que leemos y respondemos en el momento Además de que ahora nos pueden dejar preguntas en video a través de Gorosito.tv Durante toda la semana las 24 horas al día Ahí la respondemos por acá y te hacés famoso saliendo en el programa de tele O por lo menos te ves la cara con nosotros en la grabación de esta cartelera Y como siempre les cuento que mi nombre es Algorosito Y estoy acompañado por Romina ¿Cómo andas Romina? Hola Al, buenas tardes, noches a todos Hoy este día patrio tendremos que pasar el himno y pararlos Y hacer pasión así, cantar un poquito Hoy es fecha patria acá Yo no me paro porque estoy con la tanga adorada por Magic Mike Te vamos a comentarla hoy Entrar encima ya me la pudo Así que si me paro creo que lleva todo el mundo Ya veo que te gustó No, ya te va a entrar en que todo lo contrario Te inspiró un poquito Sí, recordanos dónde vamos a encontrar tus cosas Y contanos qué pasó con el famoso sorteo de los 3.000 suscriptores La verdad lo he estado demorando un poco Porque estoy esperando que por lo menos haya una buena película 3D de la productora Y no, estoy esperando eso sinceramente Y bueno, lo vamos a hacer al sorteo que se está demorando Por los estrenos que hemos tenido ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? ¿Que Los Cuadros Fantásticos es mala? ¿Que no está en 3D? ¡Ah! 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 Yo quiero una película 3D Cuando haya una película 3D Ahí lo largo ¡Esa! Una buena forma para seguir teniendo el sorteo Y seguir currando ¡Ah! Si no traigo una película en 3D ¿Qué hago? No, no, no Hasta quién sabe Y después la pierden Y después yo me enojo No, no Y encima creo que si vas con un Con un vale 3D A ver una película 2D No te dejan No, no Así que sí No, no, no Por eso Así que estoy esperando eso Que venga una película en 3D De la distribuidora Y ahí largo el sorteo Este Y los voy a esperar en mi cartelera de cine En Facebook Y en Twitter Con los últimos Solo los estrenos en la semana Y bueno Ahora estamos preparando la crítica escrita De las dos segundas partes Que tuvimos en este fin de semana De estrenos Que dos segundas partes Que jamás tuvieron primera parte en el cine Así que cuando las comentemos Vamos a hacer ese comentario Baja Katy En nuestro caso Se pueden pasar por www.gorosito.tv Donde van a poder encontrar Todas las cosas relacionadas En nuestros programas de televisión y radio Sobre el mundo del cine Además de facebook.com Donde esta semana Como siempre Tenemos entradas para ustedes Con dos dobles Para ver T2 Gentileza de RBS Disney Y si te parece Empezamos de una Con la cartelera de esta semana La primer película de la semana Es El Hombre Nuevo Estefanía Es un travesti Nacido en Caraguay En Caraguay En Nicaragua Siendo niño Fue adoptado Por una pareja De militantes de izquierda uruguaya En plena revolución sandinista En el presente Se gana la vida Cuidando coches en Montevideo La película Acompaña El reencuentro de Estefanía Con su país natal Donde alguna vez Fue hijo Hermano Y niño alfabetizador Y donde hoy desea Ser aceptada Como la mujer que es La pueden ver Solamente en Live Cinemas 21 Casa Blanca En un patio de París Antoine De cuarenta y pico de años Es un músico Que ha decidido Poner fin a su carrera Después de vagar Durante unos días Acaba encontrando Trabajo como portero Matilde Vive en el viejo edificio De la zona Del este país Donde trabaja Antoine Es una prejuirada Que divide su tiempo Entre los servicios sociales Y la comunidad de propietarios Entre patinazos E inquietudes Los dos formarán Un dúo torpe Divertido y solidario Que quizás Le ayude a atravesar Un mal momento La pueden ver En Live Cinemas Alphabeta Y Live Cinemas Junta Carreta Shopping El Principito Llega por primera vez Al cine La adaptación animada De una obra maestra Emblemática De Antoine De Sainz y Superi En el corazón De todo Está la niña Que está siendo preparada Por su madre Para el mundo muy adulto En el que viven Solo para ser interrumpidas Por su excéntrico Y bondadoso vecino El aviador El aviador Muestra a su nueva amiga Un mundo extraordinario Donde todo es posible Un mundo en el que el mismo Fue iniciado Mucho tiempo atrás Por El Principito Y es aquí Donde comienza El mágico y emocional Viaje de la niña Por el universo Del Principito La pueden ver En sus versiones 3D Doblada al español En Grupo Sin Ejido Live Cinemas Costa Urbana Live Cinemas Punta Shopping Y Punta Carreta Shopping Movies Montevideo Nuevo Centro Portones Y Punta Carreta Shopping Shopping de Salto Y en Cinelandia Colonia Shopping Sinister 2 A raíz de los acontecimientos Impactantes en Sinister Del año 2012 El espíritu maligno De Bugul Sigue propagándose Con una intensidad Aterradora La nueva historia Es una temible carrera De suspensos Contra el tiempo Para salvar a una familia De caer presa De la locura Y el asesinato Conjurado por Bugul Y sus soldados Los niños Fantasmas La pueden ver En Grupo Sin Ejido Live Cinemas Costa Urbana Y Punta Shopping Movies Montevideo Nuevo Centro Portones Y Punta Carreta Shopping Y en Cinelandia Colonia Shopping Más notas perfectas 2 Tras el humillante Presentación En el Lincoln Center Las velas de Barden Están de regreso Esta vez El grupo Entrará en una competencia Internacional Que ningún equipo Estadounidense Ha ganado Ha ganado hasta ahora En un intento Por recuperar Su estatus La pueden ver Doblada al español En Grupo Cine Torre Los Profesionales Movie Montevideo Live Cinemas Punta Shopping Y Grupo Cine Punta Carretas Esperemos que como siempre La cosa se normalice A los sábados A las 12 del mediodía Hola Uruguay A través de este mismo canal De YouTube Y ya que estamos Le comentamos que al menos A los que nos están viendo ahora Ya que esto se va a dar mañana Pero el miércoles 26 De este mes O sea mañana A las 21 horas En el Muy Montevideo Van a pasar un especial Del concierto Walking 3D Que es el festival de música metalera Más grande del mundo En donde verán a gente Como Antrax Alice Cooper Deep Purple Motorhead Y Ramsey Entre otros Lo que es la buena noticia Lo que no sé muy bien Es porque lo hacen un miércoles Después de un fin de semana largo Y encima a fin de mes En donde prácticamente El que no tiene resaca Ya no le queda un peso Y por lo menos Tendré que haberlo dejado Para el fin de semana Y no sé Algún motivo debe haber El cual no sé Pero en el caso De que quieran ir Les contamos que las entradas Están a 280 pesos Y asumo que cuando se agotan Se agotan Y mañana es La única función Así que en el caso De que quieran saber de esto Porque ustedes Me apuraba A comprar las entradas Antes de que se agoten Y la primer película De esta semana Es Uruguaya Pero no la vimos Ninguno de los dos Ya que hablamos Del Hombre Nuevo Que en mi caso En realidad Me interesaba verla Aún cuando no sabía Absolutamente Nada de ella Simplemente por el título Porque pensaba Que se iba a tratar De algo relacionado Con el Che Guevara Pero en realidad Nada que ver Aunque como sea Digo Me hubiera gustado Verla de todas formas Pero primero Si hubo función de prensa No nos avisaron Y dos Solamente la tienen En el cine En la que me censuraron Así que capaz Que por eso No me enteré Nada de ella Más allá de que Hablamos al respecto A menos a pasar Hace unas semanas Cuando la mencionamos Dentro del festival De documentales Que fue parte Hace menos mes O algo así ¿Vos sabés Algo de ella? En realidad Debe decir Que me enteré El mismo jueves De estreno Porque cuando empezó A actualizar la cartelera Ahí recién vi Que se estrenaba Porque por lo general El miércoles La actualizan Y no la vi Y después pasando En el ómnibus Veía las propagandas En los muros Y o sea Veía los afiches Y decía Mira Tuvo propaganda La verdad que Nunca lo había visto antes O capaz que lo sacaron Ese mismo jueves De estreno Y tampoco tuve tiempo Y no me enteré De ninguna función Ni de nada Así que este Raro que esté En una sala sola Igual Si Yo La verdad que Más allá del trailer No tenía Mucha idea de ella Pero Me parece un tema Interesante Más allá de que Tengo que confesar Que el travestismo No es algo que disfrute ver Más que nada Cuando el travesti Es medio pobre Y no puede llegar A una transformación Convinciente Tengo Hay muchas Que realmente Te terminan confundiendo Y agradezco al cielo Que nunca me pasó Que en algún baile Haya tomado de más Y descubriera Que venía con sorpresa Demasiado tarde A la vez De que me llama la atención Que como vos decís Estar en una sola sala Porque creo que es algo Que le tiene que interesar A mucha gente Por ejemplo Yo en Canadá Viví con un compañero Del cuarto gay Por muchísimo tiempo Y salí varias veces Con él y unos amigos Y todos Sinceramente Se sorprendían Que a mí no me dieran Ni la mínima Curiosidad Por probarlos Porque para eso La rareza Es que un tipo No hubiera tenido Ni siquiera Una experiencia Al respecto Así que definitivamente Es más común De lo que uno piensa Y tendría que haber Más clientela potencial Y ya que estoy Más que nada Porque Este muchacho Muchacha Es nicaragüense Le quiero mandar Un saludo A mi ex De cuando vivía en Miami Tuvimos mucho tiempo A pareja Karen Ya que mañana O cuando El 28 El viernes Se va a estar casando Así que por acá Le quiero mandar Muchísimas felicidades Y felicidades a ella Y a su futuro marido Que ya va a ser marido oficial En unos pocos días Y a veces se apuran A hacerme tío Porque la verdad Que no pierdo Las esperanzas De que me tengan de padre La segunda película De esta semana Es la famosa película De pie de calle Antes conocida En este programa Como las alfabetas Hablamos de un patio En París Que de nuevo Nos trae a Catherine De Neva A la pantalla Grande uruguaya Y si no me equivoco Es la tercera De ella Que comentamos Este año Cuando creo Que la mayoría De la gente Se debe pensar Que o está muerta O se retiró Hace mucho tiempo Al estilo de Brissibardo Además De que tengo que confesar Que por más que A veces Las películas Terminan siendo buenas Cada vez Como que me dan Minos ganas De verlas Y por eso En esta ocasión Decidí no hacerlo Porque no me olía A que fuera muy buena Pero sé que vos sí Así que comentanos ¿Qué te parece? Bueno Como bien decís Otra vez Catherine De Neva Y otra vez Esta mujer Se quiere levantar A muchachos Muchos más jóvenes Que ella Aunque esta vez La diferencia Es mucho menor Cuando no la veíamos A ella en sus 60 Con muchachos De 20 y pico Bueno ahora Es de 40 y pico Así que No está tan mal Este Ya cuando uno ve El género Y dice Comedia dramática Uno empieza Como a sospechar Creo que son dos géneros Que no se pueden mezclar Nunca Ya no lo creo En que alguien pueda Reírse Y llorar En iguales proporciones O estar de una manera Tensa y reírse Creo que la comedia dramática Es un género Muy complejo de hacer Que no debería existir Y que es el nuevo género De Ben Steiner Hoy por hoy Porque te hace reír Con dos pavadas Y de repente La película es más trágica Este Bueno lo que vemos acá Es una película Bastante compleja En cuanto a la temática Ya que lo que uno lee De la sinopsis Es puro engaño Se trata de un edificio Que de repente La mujer Que es una de las propietarias Se empieza a mirar Se empieza a rajar Por todos lados Y empieza toda una batalla Contra los que construyen Estos arquitectos Que construyen Sobre cosas extrañas Los edificios Y después empiezan A rajar todos Y a caerse Todo con este riesgo De derrumbe Como ha pasado En países Como China Este Y después está la historia De este Más joven De 40 y pico De Antoine Parece que era un músico Que entró en decadencia Y encontró este trabajo De portero en edificio Y la verdad Que la relación entre ellos Se da de una manera Bastante Rara Que tampoco vale La pena Notarlo demasiado Él es una persona Que se pasa drogando Pasa durmiendo Pasa manguereando Del patio Ayuda a un compañero Con el perro Este Ella es sumamente Insoportable Todas las situaciones Que se dan No dan gracia Sino que por un lado Dan pena Y por otro lado Tengan ganas de Ir no sé Mirar el techo O mirar el asiento O mirar el del lado Agarrar el celular Y chatear un rato Porque la película No tiene nada De enganche Que uno diga Que buena película Y aparte con el final Que tiene Y con el super mensaje Que deja Creo que No vale Ni la pena comentarla Lamentablemente En esta película Catarin Deneuve No pega Como en otras películas En la que la veíamos De otra manera Como una manera De explorar Una edad Y decir A los 60 No se terminó la vida Me puedo seguir sintiendo joven Sintiendo linda Sintiendo deseada Sin embargo En esta película Hizo de su edad Bastante pesada Bastante insoportable Decía prejubilada Pero es del tipo de mujer Que hoy conocemos Que no trabaja Y vive mirando el techo Y encuentra Cualquier imperfección Y con eso Ya arma Tremendo Este alboroto Nuclear Así que Me parece Que esas mujeres Se sentirán un poco Identificadas Si se llegan a ver Esta película Y casualmente Vienen en edificios No dudo en que vean Algo medio rajado Muchos dicen Que la mitad De la clientela De la alfabeta Creo que Que entra dentro De esas características Así que capaz Que más de una Se siente identificada Sí Aparte Por el barrio Y todo Calculo que sí Así que Pobres porteros De la zona Este La película No merece Muchos más comentarios Yo creo que Las actuaciones No dan para mucho La temática Tampoco La química No me gustó Para nada Y por sobre todo Al final En que se llega De esta tediosa vida Te hacen ver El trabajo de portero Como el peor del mundo Mi abuelo Fue portero 23 años Y la verdad Que nunca Me imaginé Algo tan horrible Como lo que Mostraron En esta película Yo sé Lo que es el trabajo De un portero Y lo digo Con propiedad Y esto es una Falta de respeto Sinceramente Capaz que en Europa Es otra cosa Pero lo hicieron De una manera Tan degradante Que dan ganas De cortarse las venas Si me dejas pasar El puntaje O querés nombrar algo Avanti Avanti no Porque es en italiano No sé cómo se dice Ale Ale Le preguntaría a Juan Que está estudiando Para mí la película Es un 2 No me atrevo A darle un 3 Ni un punto más Ni por misericordia Porque creo que La película Se toma muchas cosas A la ligera Y como dije Este final La verdad que Se quiso dejar Un mensaje Esta El personaje De Matilde O sea Interpretado Por Cate de Deneuve No quedó muy claro Y la verdad Quedó mucho más trágico De lo que fue la película En donde no hay Ninguna parte de comedia Y estos personajes Son bastante irritantes Y ni siquiera Llega al punto De sentir empatía Por ellos La verdad que De todas las películas francesas Que dentro de todo Siempre se despienden De alguna manera Para llegar a una aceptable De esas películas Nunca la vería Pero la verdad que la vi Y pasé bien Este no es el caso En esta película Es como un sufrimiento Constante Desde que arranca Hasta que termina Así que por eso Para mí es un 2 Ok, sí Yo la verdad que Cada vez me cuesta más Ver este tipo de cosas Y cuando lo hago Es simplemente Porque tengo que comentarla Acá dentro De la cartelera O por ejemplo Si está nominada al Oscar Así que Sé que por este mismo motivo A veces que me estoy perdiendo Buenas películas Pero la verdad que Varias veces me he quemado Así que me alegro Haberte escuchado Este comentario Y que lo hayas sufrido Vos sola Porque asumo que Es más de lo mismo Así que Le voy a seguir teniendo Miren La que le sigue También es francesa Por más que tengo que decir Que no se nota demasiado Ya que estamos hablando Del principito Una película de animación Que nos está llegando En estos lares Asumo que Solamente En español Y también les comento Que por lo menos En Uruguay Llega de una forma Sumamente anticipada Al menos en comparación A Estados Unidos En donde recién Se va a estrenar La función de prensa Porque todavía Había un embargo Y como les digo ahí Comentarios que también Van a poder encontrar En este mismo canal De YouTube Más allá de que Más o menos Tenía una mínima idea De lo que se trataba Del libro Nunca Lo había leído Entre otras cosas Porque primero No soy mucho de leer Segundo Entre otras cosas De chico Me gustaba escribir Y siempre decía Que si leía a alguien Terminaba escribiendo Como esa persona Así que Al único Que terminaba leyendo Era Stephen King Porque me encantaba Pero trataba De no leer Para no copiar Hasta sin querer Y en el momento Que creo que Todo el mundo Leyó esto A mí no me tocó Porque no lo pusieron Como uno de esos libros Obligatorios en el liceo Ni tampoco Por ejemplo Vi alguna de las películas Que hicieron al respecto Tanto con personas Como en animación Así que Cuando hice el comentario Saliendo de la función De prensa Les decía Que lo hacía Sin saber demasiado Del libro en sí Cosa que Ahora terminé leyendo Como ven acá Me pude leerlo Que parece grande Pero las letras Realmente son Están tan grandes Que el libro Se termina Haciendo corto Y una vez Que terminé De leer este libro Terminé convencido De que el título De la película Tendría que haber Cambiado a la princesita Porque sinceramente No tiene nada Que ver con esto Que pasa en el libro Por supuesto Que hay partes Que están basadas En él Pero se lo toma Como un punto mínimo De referencia En donde personajes Que aparecen En una o dos páginas Tienen papeles centrales Como es el caso Del hombre de negocios O el vanidoso Pero hay otros Como ven acá Este borracho Y también hay un Parolero Los cuales Se saltean Completamente De la misma forma Que por ejemplo Acá pueden ver No sé si ven Que hay unos Volcanes Dentro del Del planeta Del principito Lo cual No lo mencionan Para nada Por lo que Para empezar Les advierto ya Con toda seguridad Cosa que suponía En ese primer comentario Pero ahora lo puedo decir Con propiedad Es que si querés Ver esto Para borrar Leerte el libro A la hora de dar Un examen No lo hagas Porque lo más probable Es que lo vayas a perder Porque si bien Se mencionan cosas Que pasan en el libro No se trata de eso Por ejemplo Me acuerdo Que cuando yo estaba En el liceo Tuve que dar un examen Que tenía que ver Con ANCAP O algo así Y el profesor Sin decir Quien fue el Que lo había puesto En el examen Terminó leyendo El escrito De uno Que Hablaba De la llama Que tiene La refinería De ANCAP Y vos sabés Que es esa llama De la refinería De ANCAP No No Bueno Yo más o menos Sabía Y digo Ahora que volví De Estados Unidos Después de estar Más de 10 años En el exterior Me encontré Que hay dos Cuando yo me fui Recién Habían hecho una Y digo Ni siquiera lo había notado Al principio Me terminé enterando Como a los 6 meses Y Sinceramente El día de hoy Ni siquiera sé Por qué O cuándo hicieron La segunda Me acuerdo Que en una ocasión Estaba en un ómnibus Y vi una tipa Que estaba buenísima Y traté de sacarle Conversación con algo Y justo estábamos pasando Por ahí En el 124 Así que le pregunté Cuándo era Que habían hecho Esta segunda llama Pero no solamente No lo sabía Sino que también No me dio mucha pelota Así que Hasta por eso Quedó por ahí Pero la cosa Es que Por esta mala referencia Que ahora les voy a contar Este muchacho En el examen Terminó poniendo Que la llama De la ANCAP Era el monumento Al foforito Que Claro Vas a saber Cómo llevó Esa conclusión Pero la cosa Es que no tiene Nada que ver Y lo mismo Pasa acá Si pensás Que con esto Te vas a terminar Sacando una buena nota Y te vas a evitar Leer el libro Mirando esta película Estás muy Pero muy equivocado Y de haberlo leído Creo que van a encontrar Muchísimos detalles Como les digo Yo lo leí hace cuestión De días En este interín Que justo ahora Se atrasó la cartelera Así que me dio tiempo Para verlo todo Pero al leerlo Hay muchas cosas Que te llaman la atención Del libro Por ejemplo Se habla de que En el mundo Hay 2.000 millones De personas Esto fue escrito Hace más o menos 70 años Y en ese tiempo La humanidad se triplicó Aún con la segunda guerra Mundial de por medio Así que Digo No es que todos Entremos en la isla A la que se hace referencia Acá en el libro Y capaz que No sé si vos Tenés idea de esto Pero vos leíste el libro Y sobre todo ¿Sabés cómo termina? En realidad Me acuerdo del principio Del libro Porque tenía Un conjunto de cuentos Y leyendas Y era como Muy resumido el cuento Y me acuerdo que estaba Pero me acuerdo Aparte del desierto Y el tema de los dibujos Pero el final Bueno Esto Spoiler de arte En el caso de que Alguien quiera Leer el libro Pero Como que el final Es casi Un suicidio Asistido Que no califica Ni siquiera Como eutanasia Cosa que En la película No se muestra Tan de esa forma Además de que Medio que Una vez que Pasa al final Del libro En la peli Tiene nada Que ver con el libro Que En el que Se están pasando Que Cuando hice Mi comentario Original Yo decía Que Como esa última Parte Se me hizo Muy surreal Al estilo De Distropia La película De animación De Vincent Gallo O alguna De la de Terry Gilliam En donde Siempre le da vuelta La cabeza Y se le va La imaginación Por la rama En su caso Es bueno Acá no tanto Pero Para mi Como que Este estilo Del tercer acto Se separaba Del resto Más allá de que Nunca me imaginé Que era Porque no existía Siquiera en el libro Pero terminó siendo Que Todo esto Es inventado Y no voy a decir De que se trata Porque creo que Es algo que No creo que Ni se imagine Alguien que Vaya a conocer El libro Al ser uno De los más populares De todos los tiempos Asumo que La mayoría Por lo menos Tiene una mínima idea De lo que es Pero Como que En este final Hasta se toma Un tercer estilo De animación Dentro del film Porque al principio Se tiene El estilo Más Normal Y moderno Que cuenta La historia De la nenita Todo lo que se ve Con las referencias Del libro Se hace en stop motion Que en realidad Luce bastante Baratelli Al estilo De Anina Y este final Se acerca Más al estilo Actual De la animación Francesa Como por ejemplo La tienda De los suicidios Que por supuesto Acá se ve Diez veces mejor Porque tienen Veinte veces Más presupuesto Que esa película Pero como ahí Todo es más Esotérico Y real Al punto De que Ni sabés Si esto está Realmente pasando Y creo que Sea como sea No solamente Están separados Del resto De la película Que se basa Bastante en la realidad Sino que también Sabés que está Haciendo parte De una imaginación Pero no sabés Para dónde Es que te lleva O muy bien Cómo llegaste ahí Y no sé Si es que Hacen esto Para darle validez A la fantasía O es que Tratan de modernizar La historia Pero creo que Si es que Trataron alguna De esas dos cosas Vayan en ambos Frentes Y duda O que Que tenga éxito A no ser Que la apunten Para niñas O el público Que por ejemplo Le gustó la película La película Entre los que yo No estoy Y sé que hay muchos Que sí Y por eso Te terminó nominado Al Oscar Pero Capaz que si Eso te terminó gustando Acá Hay algo Medianamente En común Con esto Del viejito Y la nenita Y la cosa Que está En el mundo real Pero no está En el mundo real Así que Capaz que ahí Podés terminar Satisfecho Pero sea como sea No creo que Termine siendo Lo que busca La mayoría de la gente Y pienso que Podés disfrutarla más En el caso De que no conozcas El material En el que se basan Tan así que Este va a ser Uno de los pocos casos En donde voy a cambiar Mi puntaje De la primera impresión Saliendo de la expulsión De prensa O definitivamente Después de haber Leído el libro Me cambió la cosa ¿Vos querés agregar algo O pasa el puntaje? Pasa el puntaje Antes de pasar el puntaje Te tengo un comentario Acá de Héctor Que nos dice Saludos Chicos Me quedó Súper bien Este horario Saludos a los dos Preciosa Romina Como siempre Oh Qué tierno Gracias Tienes razón Andamos con más gente De la que me imaginaba De esta hora Estamos fuera de horario Para lo que están viendo En la grabación Pero este Pero no puede ser Lamentablemente Acá también El lago de Zeta Dice Y este milagro Que raro hasta ahora Por Dios Bueno Gracias por estar por acá Pará Estoy haciendo tarea Estaba haciendo tarea Y me llegó el aviso Del directo O sea Lo que estamos haciendo ahora La tarea Pude esperar McReed Muchas gracias Ya vieron Eliminar amigos Me gustaría escuchar su opinión Saludos desde México Esta no la vi Ya la vi Ya la vi Yo no la vi Yo no la vi Yo no la vi Quiero verlo Lo que tenga que ver Con esta película Spring Breaker Esta no la vi Saludos chicos Esto ya lo hice Eliminar amigos Esta es una película Ah no Pensé que por Francis Que era francés No tengo más comentarios Pero ninguna tiene que ver Con esta película Así que paso Al puntaje Que como les digo En el comentario Saliendo de la función De prensa Le di un 5 Del 1 al 10 Pero ahora Después de haber leído El libro Le voy a terminar Cambiando la nota Un 4 Creo que si van No odio nadie Casi que ni te importa Y hasta puede que mejore El hecho de que la terminen Haciendo de esta forma Tan diferente Pero al hacerlo Manteniéndolo El título original Con el que creo Que es el tercer libro Lo más popular Más popular de la historia Sinceramente No le encuentro Mucho sentido Porque es como Si hubieran hecho Con la última Hubieran hecho eso Con la última Tentación de Cristo Pero en vez de ponerle La última tentación de Cristo Le hubieran puesto El evangelio según San Mateo Y digo No por lo apócrifo Sino porque Por más que se cuentan Cosas que se dicen En el evangelio según San Mateo La historia no tiene nada Que ver con eso Y el final Es completamente diferente Y ni siquiera Se menciona ahí Así que Creo que La película No sé si está mala Pero definitivamente No No se ve beneficiada Al tener esta 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 referencia Desde el principito Más allá de que se menciona ahí Pero creo que Que llamarla de esta forma Va a terminar confundiendo A mucha gente Y sobre todo Despertar expectativas Que no se van a ver satisfechas Con la película en sí La que le sigue Es toda tuya Porque estamos hablando De Sinister 2 Película que no vi Y en realidad Teníamos pensado Comentarla La semana que viene Porque nos dijeron Que en estos días Iban a hacer una Van Premier especial Pero entre que Al día de hoy Tiene 13% de aprobación En Ron Tomé Y en un momento Estuvo en un 3% Que la original No me gustó Y lo que vos Me terminaste diciendo De ella Como que No me interesó Demasiado verla Cosa Que puede Pasarle A más de uno Que 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 Esto ni siquiera Tiene la ventaja De tener un nombre Lo suficientemente conocido Para Para ponerse en el póster Y como que La única cara Que vas a sacar De a un lado Es la de esta muchacha Que justo antes De De Entrar al aire Estábamos hablando De las cosas Que había dicho Y no me puedo sacar De la cabeza El tonito de la canción Que estábamos hablando Esta de Mick Jagger Así que si quieren ver Algo bueno de ella Le recomendamos Esa canción Pero el comentario De la película Te la dejo Toda para vos Porque La verdad es que Yo no tengo ni idea De ella Bueno Para empezar Es una película Que vino Bastante tarde Por lo general Las secuelas No demoran Tanto en aparecer Más cuando la primera Tuvo bastante éxito Y creo que el éxito Se debió A que En ese año 2012 Veníamos Veníamos Tras una seguidilla Más o menos De 3-4 años De películas de terror Muy pero muy malas Abusando totalmente Del fan footage Entonces creo que Cayó en el momento justo Como cayó en aquel tiempo En un año antes Insidious Entonces como eran Esas películas Que no estábamos acostumbrados A ver O que habíamos Ya perdido la costumbre Cayó muy bien Todo el mundo se asustó Me acuerdo Que la sala llena Bueno llena como El sábado cuando fui Este Pero la verdad es Que en esa época La película Daba una trama Bastante interesante No entiendo Capaz que no te gusta Mucho el género Pero la verdad es que Me sorprendió El hecho de que Estuviera Ethan Hawke Como personaje principal Porque uno se sabe Ya se sabe Que cuando hay actores Conocidos en una película Terror Es o porque El actor pobre Está agarrando cualquier cosa Porque no tiene trabajo O porque es el último El morir Porque al ser el más conocido No se van a arriesgar A matarlo de entrada Entonces ya con esas cosas Te revelan demasiado Y uno pierde mucho el interés Sin embargo Ethan Hawke Estuvo espectacular En esa película Y le vi como muchas Capitudes para Para el suspenso En esta película A mí La de él Que me gustó más Que en realidad Viene de la misma productora Es The Purge La primera parte La primera parte La segunda creo que me gustó más Pero la actuación de él En la primera Creo que es lo más memorable Acá en Sinister 1 La verdad que no No me gustó Ni su actuación Ni la película Para nada Y creo que si él estuvo ahí Es por la buena recepción Que tuvo En The Purge ¿Cree que The Purge Yo lo había sido 2013? Oh bueno Entonces me estoy equivocando La primera Y ahí parecía que estaban Bastante cerca Igual en The Purge Lo que tiene él Era principal Pero no actuó tanto Como actuó en Sinister La primera Igual me gustaba Porque era El típico Que decís Yo haría exactamente Lo mismo No las macanas Que se manda La gente Común Es como Ethan Hawke Pensaba un poquito más Iba más allá Entonces eso es lo que Caía simpático Ahora Como cara conocida Pero quizás Conocida para nosotros Y para algunos Que se haya colgado Con corazón de caballero Por allá Por el 2001 Tenemos a Janine Sosamon La chica del videoclip De Mick Jagger Y Lenny Kravitz God gave me everything I want O sea Este I'll give it up to you I'll give it up to you Yeah Me encanta esa canción No me la puedo sacar De la cabeza Ahora Hacemos Es como que al principio Tampoco te das cuenta Que es ella Pasa la película Y la seguís mirando Y la seguís mirando El cortecito de pelo Esos ojos negros enormes Que tiene Y decís Ah La saco La saco Entonces pasás Como 15-20 minutos De la película Mirándola a ella Y olvidándote De todo lo que puede llegar A pasar ahí De terror Yo creo que lo único Que hace la película Es abusarse De los elementos Que vimos en la primera Como ser Aquellos videos En Super 8 Donde mostraban Partecitas de una familia Y de repente Pumba Todos muertos Y creo que se abusan Demasiado con eso Y además Con algunas apariciones Que la verdad Que no asustan O tratan de asustarte Demasiado Y creo que eso hace Que sea bastante repetitivo Y muy predecible Que eso hace Que falle Cualquier película De terror Creo que lo único Que uno pueda Aferrarse a la primera Es que aparece El mismo Sheriff De la primera Que más o menos Trata de descubrir algo Pero el fundamento Es muy flojo Igualmente Lo más flojo De la película Es el miedo Y el suspenso Que tratan De provocar Ya llegando A la parte Del clímax Que lamentablemente Lo voy a tener que decir Pero Uno no puede Tenerle miedo A un niño Cuando son tres personas Grandes Y encima Lo pasás por arriba Con un auto Hay cosas que no se Que hay cosas Que no pueden Crearse Si no podés inventarla Nunca se te podría Haber ocurrido Yo sé que está basado En el personaje Scott Derrickson Que aparentemente Lo mejor que ha hecho En su vida Ha sido Sinister Entonces ahora Le ponen En letras grandes La producción De Scott Derrickson Personajes creados Por Scott Derrickson Pero creo que ahí La pinfian Porque trataban De defenderse Un poco En que estaban Tratando de hacer Algo bueno Igual que la primera Pero se abusaron Demasiado Y creo que eligieron Un mal villano Por así decirlo Este Bugul Que es el Bogeyman El hombre de la bolsa El que aparece en la primera Creo que Hace reír Más que asustar Tiene algunas escenas En que uno Que obligan A mirar hacia arriba Y decir esto No puede ser Lo que estoy viendo Es como que El próximo Halloween Te dan ganas De ponerte Una bata negra Y dejarte los pelos Para adelante Es algo así Te dan ganas De disfrazarte De ese bicho Porque es muy Muy gracioso Creo que los efectos Especiales Brillaron por su ausencia Ya que la parte Donde había un poco De sangre Y sobresalto Este Como dije Hacían más reír Que asustar Sin embargo Los sobresaltos Que provocaban Estaban bien Porque de repente De repente Uno está mirando Aunque creo que el papel Que hizo ella Está muy bien Creo que Tiene un rostro Que expresa Muchas cosas Cuando no tiene Que demostrar miedo Lo hace Cuando tiene que Demostrarse asustada Lo hace Así que yo creo Que el rostro De ella Está perfecto Para la película Terror Pero creo que El guión Está muy mal escrito Creo que Trataron de Copiar demasiadas Cosas Y ese fue El gran error Y bueno Para los que vean La película Van a entender Lo que yo hablo Sobre el clima De la película Y en cómo Le erraron A poner a mi niño Haciendo eso Así que No sé si querés Decir algo Criticar un poco De la primera Quiero decir esto ¿Se escucha? ¿Se escucha? Esa canción Me encanta Si no la conocen La encuentran En YouTube Con Mick Jagger Futuring Lenny Kravitz God Give Me Everything Me encanta Y la tiene Esta muchacha Creo que La verdad que Ya era más linda Fíjate el año 2002 2003 No Tiene que ser de antes Porque yo me acuerdo Que Yo era chico Cuando vi esto Entonces Yo era Si no No estamos bien Estamos nostálgicos Con el día de la nostalgia Esta nuestra nostalgia Para pasar La nota Si querés Que tenés Banda de sonido Bueno Para mí La película Es un 2 Al igual que La película De un patio En París Así que Me parece Que las películas Salvo por estas 2 Que nos quedan Que son el plato fuerte Las segundas partes Esta segunda parte Enchastró la cartelera Porque veníamos Con segundas partes Muy 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 buenas Y esta bastante Esperada Porque debo decir Que cuando fui a ver La noche El demonio 3 Pasaron muchos trailers Y dos trailers De terror Un trailer Había sido Poltergeist La que ya criticamos Hace unos meses Que la verdad Que el trailer Era malo Y el trailer Era bastante bueno Y la película Fue muy mala Y en esta El trailer Era bastante malo De Sinister 2 Yo dije Si en Polter El trailer Estaba bueno La película Fue mala Capaz que acá Pasa lo mismo El trailer es mal Y la película Capaz que es buenísima Porque es todo un arte Poder seleccionar Dos minutos Y hacer un buen trailer Más de una película Terror Así que Creo que le erraron Desde el trailer Porque si van a Vean el trailer Y se van a dar cuenta De lo que estoy hablando Es tan malo el trailer Como la película Así que No les recomiendo Perder Déjenme ver 97 minutos De su vida En esta película La verdad que A mi la primera Como dije No me gustó Y la única forma En que puedo explicar Su éxito Es que es una De las primeras Producciones de Blumhouse En donde hacen 20 veces más Que la plata Que terminan Inquirtiendo Pero no porque Sea en toda la película Buena Sino por la barata Que terminan Costando Aunque sea como sea Para verlo para mal Sinister Y The Purge 1 Como que comenzaron Una moda De la que han salido Muy buenas películas Como por ejemplo Es el caso De la segunda parte De The Purge Y tengo que admitir Que este nuevo monstruo Al menos en los trailers Se veía interesante Al estilo de un nuevo Freddy Krueger La verdad que Es una decepción Que me diga Que es más gracioso Que otra cosa O gracioso en el mal sentido Porque Freddy Krueger Creo que Te terminaba haciendo reír Más que dando miedo Sobre todo Las últimas películas Pero yo Pensaba Que este De Sinister Podría terminar Pegando Pero Para eso Creo que Primero la película Tiene que ser buena Y por lo que veo No es el caso Así que Por más bien Que luzca Creo que No van a terminar Veniendo muchos disfraces Para Halloween Sobre este De este personaje La penúltima película De esta semana Me terminó siendo Toda una sorpresa Porque estamos hablando De más notas perfectas Que era algo Que no pensaba ver Y hasta me caía mal No vi La original O mejor dicho No la había visto Hasta ahora Más que nada Porque me parecía Que era una película O para mujeres O para gays Cosa que Que si dudabas Se ve comprobada Con la canción final De esta misma Segunda parte Que no solamente Dice que las mujeres Son las mejores Y que están a cargo Del mundo Sino que Le terminan diciendo Al comentador Que le gusta la actuación Que es gay Por gustarle Pero además de eso Esta segunda parte Terminó saliendo El mismo Primer fin de semana Que Que Mad Max Que le terminó sacando El primer puesto De taquilla Y Tío creo que Hasta mismo Por eso Terminó enterrando La buena suerte Que creo que Tendría que haber tenido Mad Max Que nunca pudo Levantar cabeza Después de ese Segundo puesto En su primer Fin de semana Así que Tenía varios motivos Para que esto Me cayera Mal de entrada Pero la opinión Me terminó cambiando A tal punto Que no solo Me encantó esta Sino que después De verla Miré la original Cuando pensé Que era algo Que nunca Iba a pasar ¿A vos te terminó Gustando tanto Como a mí? Yo te mandé Un mail Y te dije Mirá la sal Mirá la que Valen la pena Claro Sí Pero hay cosas Que a vos te gustan Que a mí no Si yo me voy a guiar No, esta ya me olfateaba A que era disfrutable Porque no sé Tiene como muchos elementos Muchas cosas De agarrarse Aparte Tiene a Rebel Wilson Que sinceramente Levanta mucho La película Con algunas pequeñas frases Que tira A mí me pareció Genial Este Para empezar Me acuerdo Clarito De haber visto En grupo cine El afiche gigante De dos metros de alto De Pitch Perfect De más notas perfectas La primera parte Me acuerdo Clarito De haber visto Y yo tenía La tenía ahí En el tintero La película Y decía Voy a esperar A que se estrene Voy a esperar A que venga Jamás Jamás La estrenaron Tenía una fecha Tentativa Luego tuvo otra Lo mismo pasó Con una De Elizabeth Banks En la que hace De una reportera Que toda la película Sale con un vestido amarillo Amarillo La película está Espectacular Y la estuvieron promoviendo Hasta en funciones De prensa Me acuerdo De haber visto El trailer Pero por algún motivo No la sacaron Y esa película También está buenísima Pusieron carteles Al estilo de esta Que siempre Que nos quejamos De más Rófalo Pero por algún motivo Esas buenas películas No pasan de las promociones Y no terminan Andando bodrio Como esta Que no te gustó De Catherine Denea Sí Walk of Shame Es la del vestido amarillo La verdad que Me extrañé mucho Y como te decía La iba esperando Y la iba esperando Y yo no No la voy a ver antes Por las dudas De que no la voy a ver antes No la voy a ver antes Y al final nunca vino Y me acuerdo Que en una de las funciones De prensa Que tuvimos Había visto el afiche Ahora de Pitch Perfect 2 Y me acuerdo Que comenté Con Sebastián Con el Que tiene su página También en Facebook Que decía Que raro Que raro Que la 1 No vino Porque es buenísima Y me acuerdo Que a él dijo Yo no miro Esas porquerías O algo así Quiso decir Y dijimos No es buenísima Además Me acuerdo Dijimos Que muchas de las canciones Que ellos interpretan Hasta suenan Hasta suenan mejor Que las originales Y yo le dije Que al punto De que tengo Unas cuantas En MP3 Acá en el celular Porque la verdad Me encantó Me encantó Es de esos Soundtrack De esas bandas sonoras Que uno quiere tener La primera parte Fue una introducción Genial Dudo De que alguien Quiera hacer Una actividad Extracurricular Acapella Como esto Pero yo creo Que entretienen Como en aquella época Por los años 2000 Las películas Adolescentes Eran todos Sobre porristas Bueno Ahora vienen todos Sobre las actividades Extracurriculares Más nerd O sea Cantar acapella Que ya ven Que lo hacen Tanto los hombres Como las mujeres Esta primera parte Me encantó Skylar Austin Que es el muchacho Que en esta No aparece Casi nada Pero en la primera Me pareció Un tierno total Aparte con una voz Súper dulce Y todas las canciones Que cantaban Los Treblemakers Me encantaban Las velas de Barden Siempre me gustaron Todas las canciones Que hacían Aparte Las actrices Me parecían Todas divinas Salvo La muchacha Asiática Que me parecía Que cada comentario Que hacían Me daban ganas De decirle Corten a esta muchacha De la película Porque no sé Para nada Me encantó Yo tenía problemas En escucharla Porque hablaba Tan bajito Que tenés que Que hablar con subtítulos Pero todos los comentarios Me sacaron una carcajada De esa chingista Es la idea Pero en la 1 Era como que Salía un poquito mejor Y en la 2 Que ahora lo vamos a pasar Me pareció demasiado Exagerado El personaje de ella Lo tendrían que haber borrado Así como borraron A todas de la 1 Por no sé si tenés cuenta Que había Dos o tres nada más El resto eran todas nuevas No Yo creo que hicieron Lo contrario A mí O sea Yo la vi al revés Primero la segunda Y después la primera Pero lo que más me gustó Fue esa chinita Y creo que acá lo reforzaron Porque aparte De la chinita Tenemos a la hispana Haciendo prácticamente lo mismo Y como que en todas las cosas Que hicieron bien en la primera Acá como que la ponen En esteroides Lo cual me parece Una excelente decisión Y capaz que por eso Me gustó tanto Capaz Capaz Pero a mí la verdad Que me irritó bastante Ese personaje Pasando entonces Ahora a la segunda Me esperaba mucha música Este Me sorprendió el hecho De que Elizabeth Banks Fue ahora la directora De la película Se ve que se comprometió Demasiado con el papel En la primera Y dijo no No pasame la post A mí que la hago yo Fue la doctora de la primera Claro Y ahora intercambiaron El que era el director Pasó al productor Y ella quedó de directora Este Y creo que esta Se abocó un poco más A la parte cómica En la primera Al ser una introducción Fue más como Atacar el corazón adolescente Mostrar que Esta actividad Este El grupo humano Las canciones Con comedia Pero era No sé Como un poco más Este Creíble en el sentido De que a uno capaz Que le daban ganas De hacerlo Ya al verla Dos Se enfocaron Mucho más En la comedia Porque tenía Situaciones mucho Más graciosas Yo sé que Elizabeth Banks La mayoría De los adolescentes La van a conocer Como Ify De los Juegos del Hambre Pero Atención Elizabeth Banks Tiene años De trayectoria Y en la comedia Así que basta De Ify No van Cosa que me revienta Ay mira Ify No Que Ify En todo caso Si sacan Miri Hacen una porno Ahí se Entendés Esa es Elizabeth Banks La que se emborracha En Virgen A los 40 Yo que sé Que le encanta Estar en la ducha Con su shiny friend No La que se emborracha En Virgen A los 40 Es la La esposa De De Chia Dapat O Leslie Mann ¿No? También Las dos Se emborrachan También La otra Aparece más La que vos decías Aparece en la escena Del auto Ahí va Yo digo la otra La La bibliotecaria La del videoclub La Beth Ahí me agarraste Estoy tomando Estoy tomando En el radar Bueno De nombre Beth Me acuerdo que decían Beth Por eso te digo La esposa Ella Dapat O Leslie Mann Es la que usa Una boina Y maneja Y parece que chocará Todo Esa es Leslie Mann Pero está Elizabeth Banks O sea Que maneja Como todas las mujeres ¿Eh? Que maneja Como todas las mujeres Qué bien Como decís Bueno Esta segunda parte Arranca Excelente Con esa presentación Y esa introducción De Fat Amy Que me parece Uno de los mejores Personajes Si bien Es como que No habla mucho Creo que cada comentario Que hace No sé Ella le sale tan natural Tan natural Que me encanta Lo mismo El papel de Adam Divine Que es Bumper El interés amoroso De ella Me parecieron que Ellos dos fueron Los mejores de la película Lloré de la risa Este Al principio Las canciones Quizás No me gustaban tanto Como me gustaron Las que eligieron En la primera parte No sé Qué te pareció La elección De las canciones Porque eso La verdad Es bastante Para mí Como que Tiene mucho peso Ya que eligieron La canción Timber Creo que es de Que ya No me gusta Para nada Esa canción No suena Entonces Ya con la elección Yo me acuerdo Que la iban mirando Y decían Esta canción No me gusta Esta tampoco Pero ya pasando Te puedo comentar Ya que estás en el tema Creo que mucho De la selección De canciones Tiene que ver Con lo que cuesta Cada canción Porque la primera Fue una película Que si no me equivoco Se estrenó En forma ilimitada Así que Capaz que habrá costado La mitad de lo que esta Y cada una De estas canciones Por más que Sean a capela Yo creo que tienen Que pagar los derechos Para poder cantarla Dentro de la película Y si vos empezás a sumar Canción a canción Esto te consume Un montón de plata Así que asumo Que la selección musical Debe estar Medio que sujeta Al precio De cada una De estas canciones Y capaz que Como la primera Terminó siendo un éxito Acá tenían más plata Para poder comprar Mejores canciones Y capaz que por eso Coincide En que cada canción Que eligieron Era la del momento Tienen muchas canciones Que son de esa De ese año Hablando de la primera Y la segunda También Tiene las canciones Como muy muy actuales Salvo Algún classic Como We belong together We belong to the We belong to the Thunder La de Pat Benatar Que en la una Estaba Don't you Porque era En la una Esa se conocía Por cantar Canciones viejas Y acá Como que tienen Dos autores originales O sea que Claro Es más Creo que las viejas Son más caras Claro digo Pero las viejas Creo que en todo caso Capaz que están Están hasta más caras Porque este Digo Por eso hay Por eso hay Tienen cada película Don't forget Don't you Forget about me Y esta We belong De Pat Benatar Tienen una canción Original Que la verdad Cuando la canta Hayley Steinfeld Dije Esta canción Es de Sia Tiene que ser de Sia Y lo bueno Es que acá No llegan Todavía esas canciones Entonces para nosotros Era original En la película Y después de la película Vi Que es una canción Escrita por Sia Y cantada Por Jessie J Que menos mal Que la conocí en la película Y no conocí en la original Porque eso ya Capaz que le produce Algún choque ¿No? Porque sí Como llega todo tarde acá Y bueno Lo interesante De esta película Que fue lo que más me gustó Fue El papel El personaje De Hayley Steinfeld La verdad Que esa muchacha Me encanta La he visto En muy pocas películas Y la verdad Que en esta Me gusta ese espíritu joven Bueno Convengamos De que era la única Que interpretaba La edad verdadera Que había que tener En la película Porque todas Están más cerca De los 30 Y Rebel Winston Hasta pasadita Y ella es la única Que tiene 19 Y es los 19 años Que tiene que representar En la película No sé Mucha naturaleza Naturalidad Mucha frescura La verdad que Me encantó El papel de ella Me encantó Todo como fueron conciliando No me gustó Que no le dieran Tanta atención A los varones Porque como dije Skylar Austin Me parece un divino total Y me parece Que lo podrían haber Aprovechado un poco más Y más llegando Sobre el final De la película La película Ya me había conquistado Del todo Porque al principio Había empezado Medio los tumbos Más porque El personaje De Anna Kendrick Que no es Es alguien A que a mí No me gusta En realidad Me terminó De disgustar Haciendo de la Cenicienta Into the Woods Porque de Cenicienta No tiene nada No es una muchacha Estéticamente atractiva No sé cómo decirlo Y aparte El personaje de ella En esta película Estaba bastante volado Bastante fuera de todo Hasta egoísta Me pareció Y nada tenía que ver eso Si le hubiesen sacado De esa parte Creo que la película Se podría haber hecho igual Y hubiese tenido El mismo resultado Con esta parte De Anna Kendrick La verdad No me gustó Por suerte No tuve que cantar solo Y hacer esa escena De Cups La verdad Que bastante Me aburrió Y después De encima Te había que escucharlo A la radio Me quería morir Pero como dije La película Es muy graciosa Y muy entretenida A principio a fin Me encanta el final Y me encanta El final Durante los créditos Porque como dije Yo creo que Adam de Bean O Adam de Vine La rompe Es muy gracioso Tiene 31 años Creo Pero me encanta Ese espíritu Que puede llegar Para hacer que tuviera 22 Este es muy gracioso El muchacho El bon Pero el gordito ¿Es algo ¿Es algo de Adam de Vine? No Ah no Ah solamente El mío apellido Lo busqué Lo busqué Pero bueno Yo no sabía Como se llamaba Pero justo Al ver a este tipo Ahí en el final Me imaginé Que era un primo Por lo menos Si yo lo busqué Por la duda Pero esa escena La verdad Que uno empieza Riendose Y termina De la misma manera Y yo creo que No hay que buscarle Otra vuelta A esta película Y espero Que se hayan arrepentido En haber estrenado La primera parte Porque Les hubiese ido Muchísimo mejor No sé cómo Le está yendo En la venta De entradas ahora Pero de seguro Haber estrenado La primera Esto podría haber sido El doble o el triple Porque creo Que tiene todos los elementos Que le pueden gustar A todas las edades Si Yo la verdad Que me asombré De lo mucho Que me gustó Y tengo que empezar Diciendo que No me gusta Este tipo De canto Ni la mayoría De las canciones Que salen acá O sobre todo Este tipo De película Que como digo Casi que como No está aparte La verdad Que me pregunto Cómo hicieron Para pagar Por todas ellas Porque casi Que Casi todas las que cantan En algún momento Fueron un hit Y asumo que Por más que sean Acapella Hay que pagar derechos Para poder utilizarlas Lo que significa Un montón de plata En la previa Y no sé Cuál es el presupuesto De la película Pero No creo que sea Demasiado grande Por lo que Creo que la mitad Por lo menos Tuvo que haber ido Para los derechos De las canciones Cosa que Que creo que Se compensa Dentro de la película Mismo Con alguna propaganda Solapada Como que los auriculares Que usan Todas tienen La bella Que no sé Qué marca es Pero ahora Está medio de moda Y todas usan Absolutamente Usan exactamente Esa marca de auriculares También con el maquillaje Coworker O el shampoo panten Que aparecen En forma Solapada Casi como Publicidad subliminal Y creo que Todo lo que se ahorran En las estrellas Lo terminan Invirtiendo por ahí Ya que Si bien Hay dos o tres Caras conocidas No son nombres Que te significen Una gran inversión O por lo menos Tal vez No sobre todo En la primera parte Donde eran aún más desconocidas Capaz que como vos decís Con el éxito de la primera Se dieron más a conocer Y Ana Hendrick Y Robert Wilson Al día de hoy Por lo menos Son gente que No solamente De conocer la cara Sino que la mayoría También el nombre Aunque sea Como al final del día Creo que Esto Si bien Asumo que se gastaron Más plata Con la segunda parte Le fue Aún mejor Con la primera E hicieron un montón De plata Por lo que seguramente No faltará mucho Para que tengamos La tercera parte En donde espero Que cambien un poco La fórmula Porque después De haber visto Las dos En cuestión de días La verdad que Se me hicieron Bastante similares Ambas empiezan Con que el grupo Tiene una experiencia Embarazosa Se están por Desbandar Pero algo la salva Que al final del día Tienen una Super competencia Que tienen que ganar Pero como digo eso También tengo que decir Que cuentan con el mérito De tomar los mejores elementos De la primera Para ponerlos Acá en esta segunda En primera fila Y darle Más importancia Lo que más me terminó Gustando Son los comentadores Que realmente son Espectaculares Y casi que Salís con ganas De ver una película Solamente de ellos Más allá de que No me queda muy claro Cómo son los que están A cargo de la universidad Y casi que Las echan del todo Pero parece que Tienen esta changa De comentaristas Y también Las van siguiendo Hasta con un podcast móvil Para ver Que se resurgen De su ceniza Cuando en primera instancia Son los responsables De charlas Y después En lo que tiene que ver Con las muchachas Todas hacen un trabajo Espectacular La más graciosa Reitero Que es la China Que se pasa Con esos comentarios raros La verdad Que me encantó Y como dije Acá lo tratan De reforzar Con la hispana Que también Te termina sacando Algunas sonrisas Traen a esta muchacha nueva Que trata De inyectar Una nueva cara A este grupo En donde hay dos Que no picaron En la primera Y tampoco pican En la segunda Y digo Aún así Lo terminan aprovechando Hasta el hecho De que no le prestan Mucha atención Porque se ríen De eso Casi que tomándose El pelo A sí mismos Cuando ya es capaz Que no lo hacen Lo suficiente Porque creo que Uno asumiría Que están ahí De relleno O no dicen nada Porque son blancas Y no tienen Ninguna otra cosa Que las haga sobresalir Porque digo Las que no son blancas Dentro de este grupo Aparte de ser De otra raza Tienen otra cosa Que las caracteriza Como dije De la china O la hispana Y también la negra Que termina siendo Lesbiana Pero como estas Otras dos blancas Que son parte del grupo Uno asume Que están ahí Simplemente porque Tienen que tener Un número mínimo De integrantes Para que este grupo Pueda existir Pero si no La verdad que No sé para qué Están ahí Y creo que Hasta por esta razón De que los personajes Principales Aparte De ser de otra etnia Tienen otra cosa Que las caracteriza Casi que todos Los chistes Terminan Bordeando En la discriminación Digo Si las mismas cosas Que dicen acá La dijeran Fuera de los parámetros De una comedia La verdad que serían Comentarios Bastante cuestionables Y por las dudas No es que lo critique Sino que No solamente funcionan Sino que también Es admirable Que se animen A hacer este Este tipo de chistes En un mundo Tan políticamente correcto Como el que tenemos El día de hoy En donde Lo único Que bordea Lo aceptable Son las cosas Del estilo Adam Sander Que nos tiene acostumbrados A reírnos Cosas sexuales O de alguna Platulencia corporal Que acá En menor medida También está presente Porque Digo Ponen por ejemplo Al frente De la parte humorística Rebel Wilson Que no es la tipa Más agraciada Del mundo O siquiera Muy agradable A la vista Pero Funciona Muy bien Para este papel Digo Siendo parte Del grupo Creo que No es alguien Que pueda tener Un papel Protagónico Pero siendo El comic relief De las películas Como lo hace acá O como por ejemplo Lo hizo en una noche En el museo 3 Termina siendo Más que memorable Y de lo malo Hay muy poco Creo que Lo más criticable Es lo de la pelirroja Que la verdad que Cuando la vi por primera vez Me pareció Demasiada vieja Para el papel Fue la que vos Mencionaste Y digo No se ve Como alguien Que todavía Esté en la universidad Y casi que Recién Tirando al final Hacen una referencia A eso Aunque tengo que decir Que esta muchacha Luce muchísimo mejor Como rubia Porque la verdad que 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 Capaz que en la primera parte Viéndola de De pelirroja Se veía bien Pero acá la verdad que No No le fue Muy en gracia Cosa que también Se da Con la que está Más buena del grupo Que la original Era la que le gustaba El sexo Y acá la tiñen De rubio Y la dejan Completamente De costado No se porque Ya que viéndola Perfectamente Podría ser La nueva Megan Fox Porque la verdad que Está que se parte Y si no me creen Busquen fotos de ella Por ahí Porque van a terminar Convencidos De lo mismo Pero Con o sin esto La verdad que Tengo que decir Que esta secuela Me encantó Y si fuera A recomendarles algo Es que hagan Lo mismo que yo Que en mi caso En realidad fue por accidente Y también Falta de interés En verla En un primer momento Pero hasta si fuera Elegir una De las dos películas Solamente vería La segunda Porque es una Mucho mejor versión De más o menos Lo mismo Y con esto No digo que la primera Sea mala Pero acá se nota Que tomaron Los mejores elementos De la original Y los potenciaron Al máximo Cosa que puede ser Producto de que Elizabeth Banks Fue la productora De la original Y es la directora De esta Haciendo un muy buen Trabajo En esta primera vez Atrás de la cámara Y estoy seguro Que ahora que le empiezan A caer los años Podrá hacer un buen Pasaje atrás De las cámaras Porque la verdad que Esto capaz que Termina calificando Como una de las mejores Súperas primas Que he visto Que me encantaría saber Si pueda repetir Esta muy buena experiencia En el futuro Claro Pero yo igual Recomendaría la primera Yo la primera La tenía que ver Porque a mí me gusta Todo lo que es musical Todo lo que tenga música Además de música actual Y este tipo de cosas Adolescentes A mí me llama muchísimo La atención Así que Yo la recomendaría Que vieran también la primera Por el hecho de que Van a encontrar Unas versiones Bastante interesantes De temas Súper populares Como Gimme everything tonight De Nioh También van a encontrar La canción de Bright Lights Big City Canciones de Rihanna De Bruno Mars O sea Son como Súper divertidas Como lo hacen Acapella Además de que son Graciosas ellas Y en esta segunda parte La verdad que me sorprendió Muchísimo Al nivel que lo llevaron En el tema De esta competencia Porque no sé Si te pasó a vos Pero esa performance final Te daban ganas Hasta de aplaudir Porque la verdad Que fue divino Y lo que sí me gustó Como decís vos Al estar Elizabeth Banks Le dio Como mucha más fuerza A esta película Y yo creo que Es por el hecho De ella ser una Gran comediante Sabe Qué mostrar Y qué no mostrar Y qué acentuar Y yo creo que Esta parte cómica Que ella acentuó Le hizo Mucho bien A esta película Así que por eso La recomendaría No sé si pasamos El puntaje Dale Yo tengo ganas De darle un 8 Porque la disfruté Muchísimo Y me doy cuenta De que no hace Falta Grandes historias Grandes efectos Grandes actores Para hacer algo Súper entretenido Son de esas películas Que no siempre Las tenemos Que de repente Vemos muchas Que se basan En mucha acción Al estilo Misión imposible O muchas persecuciones De autos O dramas Súper complejos Con actrices Como Sandra Bullock Y Julianne Moore Y acá tenemos Un grupo De muchachas No tan muchachas Pero que hacen De muchachas Porque todavía Sé que tienen El espíritu Y la hacen Súper entretenida De esas que te dan Ganas de volver a ver De escuchar Tener el tema En el celular Como lo tengo yo Y yo creo que Eso es lo que hace Que una película Sea buena Que te entretenga De principio a fin Que digas Me quedé con ganas De verla de nuevo Y que digan ¿Qué película vemos? Vamos a ver esta Me parece que eso Ya es suficiente Para darle un buen puntaje De eso Con llapa Porque la verdad Que creo que se lo merece Después de tanta película Que hace tanta fuerza Por querer gustar Y esta la verdad Que en un intento Conquista Sin problema Bueno Yo como les decía Primero vi Esta segunda parte Y cuando la terminé Le iba a dar Un 8 Y después Miré la primera Y me di cuenta Que es más o menos Lo mismo Así que Tomando en cuenta Que tengo que tomar En cuenta Eso Y vi las dos Le voy a terminar Dando un 7 Que no es para nada malo Y está Dos puntitos Por arriba De lo aceptable A la vez De que es al menos 5 puntos más De lo que suponía Que iba a darle Antes de verla Y la verdad Es que Me quedo con la duda De que es lo que va a pasar En la tercera Porque en la original Tenían que ganar El campeonato nacional Acá es el mundial Así que la próxima Tendría que ser Interplanetario Como en aquel cuento De historias asombrosas En donde hacen Una mes un universo Pero con tipos De todos los planetas Cosa que Espero que cambie un poco Porque digo Por ejemplo Capaz que en la tercera Pueden presentar A una nueva generación De velas O algo así Porque No es que sea malo Pero sinceramente De hacer Básicamente lo mismo Que hicieron En estas dos Por tercera vez Ya sería demasiado Repetitivo Y creo que Toda la buena voluntad Que se fueron ganando Con estas dos partes Capaz que lo pierden Como digo En parte por lo menos Perdió un punto Para mí la película Después de ver La primera parte Porque Las similitudes Son Son demasiadas Más allá de que Tienen la ventaja De acentuar Algunos de los mejores Elementos con los que cuentan Y la última película De esta semana Es Magic Mike XXL O Magic Mike 2 Y Digo Como lo dije En un primer momento Estoy con la tanga Dorada puesta Para Para entrar en clima De esta película Y la verdad Es más cómoda De lo que uno se imaginaría Y también Como creo que Todo el mundo Se va a imaginar Este no es El tipo De película Que yo me daría Porque sí Y digo Como me pasó Con esta En realidad No me pasó Con esta Pero la primera La terminé mirando En forma obligada Ni me acuerdo Por qué motivo En realidad Porque no fue Para comentarla En la cartelera Porque como Bien dijiste En el comentario O en el principio En la cartelera Por alguna razón Esta Esta también La tuvieron por meses Por estrenar La iba a sacar En X Y la verdad Que nunca lo hicieron En el cine No sé por qué Pero cuando la terminé Viendo la primera parte La verdad Que me encantó Un montón Con la crista Era un gusto verla O por lo menos Estaba esperando Que saliera Para ver Si repetían Y Pero Ahora les voy a contar Que es lo que me pareció Aunque Digo Yo asumo Que hubo visto La original Y también Algunas partes De las Debéis abordar Memoria Así que contanos Qué te pareció Esta segunda parte Que vos sos Efectivamente Del público Que está apuntado Es que Yo empecé Una relación Extraña Con Janine Tatum Cada vez que decían Ay es el hombre Más sexy Es el más divino Todo eso Yo decía No No me gusta Calming No quiero que me impongan Que me tiene que gustar No quiero que me impongan Cuál es el más sexy Yo lo elijo Y vi Magic Mike Y dije What Y es como que uno dice Ay con razón O sea No preciso más fundamento Vieron que la película Duró alrededor de 5 horas Ahora no estoy segura Tendría que chequearlo Este Porque como no la estrenaron En el cine Otro error Este La tuve que ver En la paz De mi hogar Y duró 4 o 5 horas Más o menos La película La verdad que Nunca había visto Una película tan larga Y tan divertida No entiendo Que querías decir Con 4 o 5 horas Eh Era una robinagua Yo qué Era ver un baile Y decía Esto no puede ser Para mí que hay un doble Y lo tenía que volver Para atrás Y mirarlo de nuevo Porque había que corroborar Los efectos que había Y a mí no me pueden estar engañando Tengo que ver Si es la misma cara Todo el tiempo Y así Yo no podía crear La película La verdad Todo el tiempo Sonriendo Pero de forma nerviosa Y mirando Para todos lados Y digo Ay Que me ve Por favor Era como estar ahí Entre todas las mujeres Tirando billetes Como loca Nunca me imaginé Que una película ¿Has visto en la vida real? ¿Fuiste a estos El trip bar de hombre? Eso te iba a decir Es como que Te dan hasta ganas De ver si llegás A encontrar esto Y casualmente Tengo una amiga Que vive arriba Del subte Este De ahí Del subte de Magallanes No sé Bueno Que tiene un toldito ahí Mi amiga vive En ese edificio Dos pisos arriba Y un día Me acuerdo Que fui un sábado De noche Y por la claraboya Se escuchaba Clarito El griterío Yo digo ¿Qué está pasando Acá Porque tengo un club Abajo Me dijo Y se escuchaba El griterío Y en una Escuché la canción De Titanic Digo Pará Se cortan las venas Allá abajo Pensaba yo Y me dice No, no Ahora es que sale Un muchacho Vestido de marinero Ay, no Y yo la verdad Que lloraba a risa Pero me dijo Es un asco Me dijo Así que bueno Confío en su palabra Y después vi esta película Y digo Por favor Vamos a ponerle Esta película A todos estos muchachos A ver si aprenden algo Porque acá te das cuenta Que no es solo Tener un buen físico Y empezar a sacarse la ropa Y refregarse contra algo No Es un arte Son male entertainment Lo dijeron En la película Me parece que ese es el concepto Que hace que esta película Sea súper interesante Y hasta pueda llegar Súper entretenida Llegarse a ser súper entretenida Para los hombres No es una película Puramente para mujeres Creo que maneja un concepto Que es sobre Como quien dice La ética Del trabajo De De estos No quiero decirle stripper Pero estos male entertainers Este Entertainers Así que este Yo creo que la uno No le quiero decir trola Le quiero decir Voy a la arena exótica No 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 Stripper es para Ambos Este Igual Lo que más me llama la atención Y que hizo que me gustara Mucho más Channing Tatum Es saber que él Empezó trabajando Como stripper En su vida Y luego Se hizo el bailarín Y después La vemos en las películas Este papo Pero Pero él era Este stripper Y creo que Esto lo llevó A demostrar Esas cosas que sabe hacer Porque es increíble Todo lo que hace De todos los que vemos En la uno Que tenemos a Alex Pettifer Tenemos a Joe Manganiello Tenemos a Matt Boomer Este Bueno Tamati McConaughey Que es el MC Y bueno Lo tenemos a él Él es el único Y Adam Rodríguez Él es el único Que tiene esos movimientos De baile Coordinados de manera Tal que Que uno no sabe Qué hacer Cuando lo ve Uy Que me derrite Que tierno Por favor Este Y el resto Sí Tienen ya como Unos números En la que Viste Que uno hace De muñeco Uno hace De bombero Entonces Como que Ya son otras cosas Eso sí es que Es un stripper Común En la que Se van sacando De a poquito La ropa Y mostrando el físico Hasta que se termina el show Lo que hace En Channing Tatum Es una coreografía especial Y eso es lo que hace De que él sea Lo mejor De esta película La uno Me gustó mucho Cómo manejaban El tema De la ética De trabajo Todo lo que explicaba La manera En que enseñaba A Matthew McConaughey A cómo Ganarse El dinero En esta profesión Teniendo una de las escenas No sé De las mejores Que he visto Que es cuando Le quiere enseñar A The Kid A Alex Pettifer Sobre Contra el espejo Como le dice Vos bailás Y te concentrás En el movimiento Mirás a la gente Y toda esa escena La verdad que a mí Me pareció Impresionante Al punto De que Matthew McConaughey En ese año Fue considerado Para ser nominado Mejor actor de reparto En los premios Oscar Así que Yo creo que Eso es algo Que te llama muchísimo La atención En cómo No es necesario Hacer un papel Súper dramático Como el que hizo En Dallas Buyer Club Este Que esto ya Este El hacer un papel De este tipo Que es De stripper Y de manager De stripper Este También Se puede hacer De una manera En la que uno No lo vea tan fríamente O lo vea tan a la ligera Como uno lo piensa ahora Que es decir Es el trabajo más fácil Del mundo Porque Haces lomo Y después te desnudas Y ya te dan la plata No es tan así En este caso Te lo mostraron Cuál es El lado del compromiso Porque la película La uno Comienza El de traje McShane Y de lentes Tratando de invertir En algo Y le dijeron ¿Por qué son todos Los billetes de uno? Entonces Es como que Te llama la atención El hecho de que Él de verdad Esto lo hace Como una manera Más rápida De conseguir dinero Para poder cumplir Su sueño Y en la dos Es que lo vemos Ya consolidado A eso En la que Él decidió Dejarlos Hablando de los billetes De uno Antes que me olvide Te voy a contar Una Que creo que La mayoría De la gente No se imagina Yo cuando Vivía en Estados Unidos Había un Fui a varios lugares De strippers De mujeres Por supuesto Y el que más Me gustaba Era uno Que creo que Existe hasta el día De hoy Se llama Steel Crazy Que quedan La US One Y la 128 Cases Y una de las cosas Que hacen En todos los lugares De strippers De Estados Unidos Es que las mismas Bailan Y después pasan Por todo Lo que están ahí Sentados Y cada uno Le va poniendo Ese famoso dólar Entonces la idea Es que vos Hablas con ella Hablas porque Quedas un poco Si podés Y le pones el dólar Y después Fui a Canadá Y en Canadá También terminé Y yo en un lugar De strippers Pero en Canadá Hay un problema No existen Los billetes De un dólar Solamente hay monedas De un dólar Y de dos dólares Así que lo mínimo Que le podés dar En billete Son cinco dólares Que es un montón De plata Para cada uno De las strippers Así que yo me imaginaba ¿Qué debe ser? Que en Canadá Tienen como Un bolsito Donde vas poniendo La moneda O algo así Pero en Canadá No pasan pidiendo El dólar Así que no Asumo que Las tipas canadiencias Hacen menos plata Pero como digo eso En Canadá Y esto se lo digo Por la curiosidad De alguna Que le interesa Una de las formas De conseguir Los papeles Legalmente Es hacerse Bailarina exótica Porque parece Que hay poca gente Que está interesada En eso Y mucha dominicana Y mucha De Europa power Todas las rusas Y todas las romanas Y esas Terminan consiguiendo Los papeles Como bailarina exótica En Canadá Así que si les interesa Moverse para ahí Dos mujeres Que tienen buen cuerpo Y pueden mostrarlo Porque capaz Que es una buena forma No solamente va a ser plata Aunque no sé Si te anda con Estados Unidos Pero por lo menos No solamente Es en plata Sino que también Pueden conseguir Los papeles En ganado Yo no No conozco Ni como se las costumbres Ni acá Yo lo único que conozco Es de Magic Mike Pero como te decía Me gusta en esta segunda parte Como te los muestran a ellos Queriendo dejar esa vida Y comenzar de nuevo Pero es algo Que es tan arraigado De ellos Que es difícil Y bueno Tratan de hacer Este último show La mejor experiencia De su vida Y la verdad que Ver la química De los personajes La manera en que hablan De este trabajo El empeño Que le ponen La dedicación Que le ponen Yo creo que es algo Que hace que valga La pena ver Porque a mi la verdad Me pareció hasta tierno Ver como cada uno Tiene su propia máquina De coser Y hacen sus trajes Y preparan las coreografías Y se meten verdaderamente En el papel Y no lo hacen tan simple Como lo deben de hacer Acá En que con tener Un poco físico Ya se empiezan a sacar todo Y ya está No es refregarse Y manosear Es brindar un espectáculo Y yo creo que en esta película Lo hacen Y además de que Vuelvan a poner La canción Pony De Ginuwine Que es la que baila Channing Take Como al principio Y es la que lo convence A él De cierta manera De volver al ruedo Hacen que esta película Sea súper entretenida Me encanta La música que le dije Me gustan las coreografías Este Todos esos bailes Que te hacen Pegar el chirrido Esto no puede ser Hasta el baile I want it that way De los Bastard Boy Que hace Joy Manganiello Creo que fue de las mejores escenas No paraba de reírme Yo creo que esas escenas Son divertidas Para cualquiera Que la vea Calculo que te reíste Bastante con esa escena La verdad que a mí me encantó Y bueno Y me gusta el hecho De cómo tratan Este trabajo Cómo ellos Lo llevan a un plano En que verdaderamente Les importa Y bueno Y que fue parte de su vida Y lo toman Como es No tienen vergüenza Y tratan siempre de mejorar O sea Tampoco es que busquen Siempre lo fácil Porque le ves a ellos El miedo de avanzar El miedo de no saber Hacer otra cosa Entonces yo creo que Lo que tiene esta película Es mucho corazón Y creo que no se hizo A la ligera Con tal de mostrar A unos hombres Semidesnudos Manoseando a unas mujeres Y haciéndole Esos movimientos Que cualquiera quisiera Que le hagan Así que yo creo que El hecho De que se tomaran en serio Una película de este tipo Hace que sea Genial Y una muy buena elección Aunque Tengo que decir De que La primera Es mucho mejor Esta No voy a decir Que más de lo mismo Sino que tratan De darle otro enfoque Pero lo cierto Es que Con Alex Petitfer Y Matthew McConaughey La película Era otra cosa Y bueno El director Es Steven Soderbergh Que tiene otra visión Mucho más prolija Que este director Así que Me gustó La visión más madura Que dieron la primera Ya que en esta Se abocaron Un poco más A hacer reír A actuar de simpático Y mostrar que no tiene Nada de malo Así que Es muy buena Pero no tanto Como su antecesor Bueno Yo como dije La primera Me fue sorprendentemente buena No al punto De que la vería Más de una vez Pero si fue algo Que Me dejó Con buen sabor de boca Y no solamente Por lamer tanto La pantalla En las escenas de baile Pero Pero la verdad Que Esta como que La verdad Que se queda Medio camino Y Me sorprende Que diga Que te gustó Porque a mi parecer No le llega Ni a los talones A la primera Y casi que termina Confirmando Todos los miedos O Tiene todas las cosas malas Que yo me imaginé Que iba a tener La original Yo como que Tengo sentimientos Encontrados con esto Porque A primera vista Esta segunda parte Asumo que tiene que ser Algo parecido A lo que fue Sex and the City 2 La cual no vi Pero todo el mundo No la vi en realidad Porque todo el mundo Me dijo que era mala Y Creo que lo era Porque Se le fue la mano Con la escala Y creo que Lo tomaron más Como una forma De vender Productos A forma De despedida Y Simplemente Como una última oportunidad De sacar un peso Y con esta De Magic Mike 2 Sinceramente Siento Lo mismo La historia Ya no está Toda la gente Que falta de la primera Lo explican Con un milagro Ya fueron Por alguna cosa Que terminan explicando En media frase Y todo lo bueno Que tenía Esa Que se termina Perdiendo Ya que creo Que se convierte En un fanservice En donde tenés Una seguidilla De bailes De tipos Semidesnudos Pero no mucho Más que eso Que asumo Que creo Que es lo que Buscan Las fans De la primera parte Pero Al hacer eso Terminan perdiendo Gente como yo Que también No sé si es el público Que están buscando Después de que estén Apelando más A su base de fans De la misma forma Que lo hizo Sex and the City 1 Y la funcionó muy bien Lo malo Es que toda La buena voluntad Que había generado La primera Para mí La terminé perdiendo Acá Porque Como digo Tiene todas las cosas Que me temía Que una película Como esta Iba a llegar a tener Al punto de que Si llegan a ser Una tercera No me interesa verla Porque al ser tan mala Me digo que Hasta te da tiempo De plantearte cosas Que si fuera más Entretenida Ni te pasarían Por la cabeza Como me pasó Con la original Ya que acá Por ejemplo Digo Acá se me pasó Por la cabeza Esto de la doble moral De las mujeres Porque si en vez De tipos Acá tendríamos mujeres Estarían hablando De que es un abuso El sexo débil Y todas las cosas Que dicen De las minas De las que hacen Shows en webcams A las prostitutas En serio Y creo que sería Tan vapuleada Como lo fue Jokers Pero Como que Por ser con tipos Como que está todo bien Todo vale Y es algo Hasta para ver Entre amigas Cosa que Tengo que decir Me molesta O sea No es que me molesta Que cosas como esta existan Sino que Las otras Cuando son con mujeres Sean tan criticadas Y hasta cada vez Existan menos Creo que Lo que tendría Que haber pasado Es capaz Que hacer esto mismo Pero darle un poquito Más de sentido Básicamente La película Es un road movie Con dos o tres paradas Pero al final No es más que Para hacer un super baile Que yo no le vi La gran razón de ser Y como que Todo lo que Que pasa Al final Pierde importancia Porque en realidad Este baile final No tiene mucho sentido Si por ejemplo Terminar haciendo Un concurso Capaz que Ahí como que Podés tener Estos bailes Y hasta más Porque servirían Para algo Pero acá Yo no le veo Otro motivo Más que Mostrar a los tipos Y digo No es que Que esto Siquiera Por ejemplo Lo tomen Como que Van a ser La suficiente Plata Para que Todos ellos Puedan terminar Cumpliendo su sueño Y puedan salirse Del negocio Lo tomen esto Como su último baile Digo Porque asumo Que hasta por contrato No lo pueden dejar Muy claro Porque en el caso De que tenga éxito Que arrancan hacer Una segunda parte Entre otras cosas Porque son películas Tan baratas De hacer Que por poco Que hagan Van a terminar Generando secuela Pero sinceramente Creo que De llegar a ser Una tercera parte Simplemente Pueden seguir El declive Y hasta cualquier Cambio que traten De tener en la trama Capaz que termina Produciendo lo mismo Que pasó En The Hangover 3 Que no solamente No conforma a nadie Sino que también No genera Ni la mitad De la plata Que hicieron las otras Y lo malo De esto Es que creo Que la idea original Era buena Porque entre otras cosas Casi que no hay películas Entradas en este mundo Y bien o mal Podías conocer Los entretenores De lo que pasa Yo sinceramente Creí que toda la vida De estos tipos Que hacían estos bailes Eran gays Por el simple motivo De que no me entra A la cabeza Que un hombre Que baile tan bien Sea heterosexual Porque Hasta por todo el tiempo Que se tiene que pasar Practicando Adelante Del espejo Estos pasos Porque veo Acá se muestra Que le ponen su tiempo Y yo de chico Cuando iba a los bailes Tenía amigos Que eran de estos Super bailarines Y todos te salían Con la vieja excusa De que se movía bien En la pista También lo hacía bien En la cama Pero al menos A forma personal Y esto capaz Que es intransferible Y no una regla Pero todos los que conocí Que bailaban tan bien Eventualmente Al menos le conocieron El gusto Pero sinceramente De la primera parte Salís envidiando A estos tipos Digo No hay punto De que querés ir A anotarte un gimnasio Pero Digo ¿Quién no querría Tenerla tan fácil Y encima Hacer unos pesos Con esto Pero de nuevo Acá ni siquiera Pasa eso Porque todos los bailes Que se hacen No son más que Para poder bailar En esta convención En donde A mi parecer No ganan Absolutamente nada Y no puedo creer Que no pudieran Escribir una mejor excusa Para que esta película Existiera Porque lo único Que termina Agregando Es la variedad Digo Empezando con el latino gordo Que se lo sacan De encima enseguida Y sí Me siento discriminado Por eso Después se van Al club Güey Cosa que no habíamos visto La primera También se meten En otro Afrodescendientes Que también es una novedad Pero como que Nada de eso Lo tocan en profundidad O te lo dan a conocer Como creo que sí Pasa en lo original Y eso es lo que La tornó Interesante Aunque como digo O sea divino O sea divino Aparte el comentario No sé si te diste cuenta Que antes que salieran ellos Había un par Haciendo como una Parodia Sexual De lo que era Twilight Y sale Yo en Manganiello Diciendo Mirá estos locos Ahí te das cuenta De la seriedad Que le ponen A este trabajo Que no es soplar Y hacer botella Como lo muestran O como todo el mundo Piensa que lo es Este Viste que aparece Elizabeth Banks No me quedó Muy claro No me quedó Muy claro Que quisieron hacer París Y la otra Llamaba Ron Y no sé Como que esas escenas Media Lésbicas Estaban como Media fuera de contexto Quizá quisieron hacer algo Para atraer a los hombres Pero La verdad que Ahí era como que Que les pifiaron un poco Y una cosa Que no me quedó clara Hablando de las mujeres De la película Pero medio que El papel de Matthew McConaughey Y el muchacho Medio que explica En su ausencia Pero a la novia del tipo Que supuestamente Todavía era la novia ¿Qué pasó con ella? Que no la muestran ¿Dar una buena explicación? ¿No viste? ¿No escuchaste al principio Que él dijo ¿Querés saber lo que es idiota? Y saca un anillo De la billetera? Ah sí No Estaba perdido ¿Y le haces todo el cuento? Ah sí Me lo perdí Estaba Estaba Igual Debo decirte Que la muchacha De la 1 Me parecía espantosa Parecía una tortuga Caminando así Con el chico Adelante Ah en realidad Me la puse a pensar Porque no solamente Parecía una tortuga Si no Una tortuga No sé por qué Estás diciendo eso Pero parecía una lesbiana O sea tenía cara ¿Parecía una lesbiana? Sí Yo no quería decir Pero si vos lo decís Ya está más que confirmado Podrían haber elegido Algo mucho mejor Ya que tenían Tanta carne linda Tenían a Matthew McConaughey Tenían a Channing Tatum Me llamaba Bad Boomer Que es gay Este Sí ¿Verdad? Sí Declaradísimo Feliz Yo de realidad Tanto él Como este Manchanelo Yo siempre me asombré Que no lo tuvieran En películas Para De superhéroes Porque los dos Como que tienen El cuerpo y la cara Como para poder hacer De ser un superhéroe Como Manchanelo No entiendo todavía Por qué no lo han usado Nada Pero ahora entiendo Por qué no usan a este Porque Lo van a hacer Con el muchacho de Flash Pero Tiene una cara tan preciosa La verdad que yo decía Que este muchacho Es bastante bonito Y hace años Que se declaró Se declaró gay Feliz con su pareja Con sus hijos Adoptados Este No sé La verdad que Y me encanta Que sea tan abierto Aparte Viste el papel ¿No? Él es como el tierno Del grupo Cuando se quiso levantar A una veterana En aquella fiesta O a casa O sea Le salió Super creíble No sé Me encantó Este Manchanelo Bastante en huevo Creo No lo he visto En tantas películas Y bueno Y se va a casar Se va a casar Con mi amor Con Sofía Sí Lamento Me caen Así que no me importa Yo la dejo Yo la dejo Mantienes Este Ah Está Donald Glover Que es este muchacho Que se suma sobre el final Te quería contar De que lo único que Sé que aparecieron Un par de películas En papeles Muy 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 cortitos Pero Hay unos videos Que él hace Que son unos cortos En YouTube Que son muy graciosos Este Después te los voy a pasar Yo la verdad que lloré de risa Él siempre usa Un tema Karma Police De Radiohead Y siempre en broma Con una muchacha De nombre Belani Bueno Él es cómico Lo he visto siempre Como cómico Y la verdad que Me re sorprendió Verlo acá Y como cantaba Que cantaba bastante bien Este Así que quería hacer Esta nota Sobre Yo sé que Él trabaja en En la serie Community ¿No? Ahí va Creo Si No sé si en esa serie Pero está en una serie Si Si Y también Por mucho tiempo Él estuvo medio Bueno Estuvo rumorado Como un posible Hombre araña Pero este Para pasar la versión De Mike Morales Pero después nos enteramos Que por contrato Sony no puede hacer Un hombre araña Que no sea blanco Así que No sé cómo entró Dentro de los rumores Pero Obviamente Nunca era una posibilidad Porque contractualmente No puede ser Ni blanco Ni Ni homosexual Ni vender Ni consumir droga Sé que tiene un montón De pacificaciones Así que Nunca lo podrían haber usado Ya de entrada Pero por lo menos Por un tiempo Es el rumorado Que podía llegar a ser Bueno Yo quería decir Que lo conocía En esos videos cortos De YouTube Y lloré de risa Así que está No sé si pasamos puntajes No más rico Bien Como la anterior Para mí era un 8 Porque la verdad Que me fue una sorpresa Impresionante Ya como dije En una película De los 5 horas No podía creer Lo que estaba viendo Más con la seriedad Que se tomaba En este trabajo Yo creo que en esta Muestran lo mismo Y creo que tratan de De alguna manera Decir De que quieren dejar Esta vida Pero no sin antes Dar un buen show Y creo que Todo ese camino Una especie de Road movie Que quisieron hacer La hicieron de manera De la manera Más entretenida Que encontraron Yo creo que La química Entre todos Es innegable Me encantaron Todas las situaciones Por las que pasaron Me encantaron Esos desafíos De baile Esas peleas Que tenían Esa escena graciosa Con la canción De los Basket Boys Y bueno Y ese show final Impresionante Así que Me gusta Por la seriedad Que se toman Estas películas La verdad Que es algo Que es disfrutable Y no solo Para mujeres Así que Como la otra Fue un 8 Esta La había que bajar Un puntito Así que Magic Mike XXL Para mí es un 7 Mirá Acá Magarré Dice lo mismo que yo Romina Duró como 4 o 5 horas Al ¿A qué te referís Con 4 o 5 horas? ¿La redovinaste o cómo? Caja Me morí de risa En ese momento Se nota que a Romina Le encantó la película Sí Bacate Bueno Acá No vamos a coincidir Porque para mí Es un 3 Pero Tío También creo que Es un 3 Por el hecho De que soy un hombre Si me gustara Ver tipo semi de nuevo Creo que me encantaría Y creo que El un Lo único positivo Que se le puede sacar Es que Si estás casado Y tu mujer Te dice Que quiere Un street bar De hombre Capaz que Le puede decir Que le vas a Alquilar esta película Y no solo Vas a tener La más bajo control Sino que también Te va a salir Muchísimo más barato Porque creo que Aún si compras El blu-ray De la película Y el aparato Para pasarlo Creo que Te va a salir Más económico Porque obviamente Para poder ir A estos lugares Es como que Hay que Que empeñar la casa Porque yo estoy asombrado De la lluvia De billetes De un dólar O de más de 10 De un dólar Que terminan tirando Así que Digo Si algo positivo Puede tener Es que Capaz que Un matrimonio Termina salvándole Evitar que Una tipa Vaya En estos clubes Porque la verdad Que creo que Vas a tener Prácticamente La misma experiencia Y la van a poder ver Entre las amigas Pero a no ser por eso La verdad que La película No me da Para nada Y creo que Lo peor de todo Es que la primera Me gustó tanto Que pensaba que acá Se podía repetir La misma experiencia Pero definitivamente Creo que A la original Le di un 7 O un 8 Y esta Ni siquiera llega A la C octava ¿Pasamos a Alguna de las Preguntas que tenemos? Dale Vámonos Regular Burns Nos dice ¿Qué opinan De Spring Breakers? Esa película Media Pedorra De James Franco Donde actúan Las minas de Disney Selena Gomez Etcétera Sí Vanessa Hutchins Sí No la vi No la vi Dicen que es fuertísima Y ellas son todas Una guacha La verdad que Tampoco me llamaba La atención Yo la vi Y me gustó Lo que no entiendo Muy bien Es como ahora Están haciendo Una segunda parte Uno asumiría Que compraron Los derechos De la película Pero aparentemente A no ser por el título No tiene nada Que ver con la original Y creo que La primera Está muy Pero muy buena Medio que tienen Cuatro muchachas Y solamente dos Son de estas Que vos decís De Disney Selena Gomez Que creo que es la única Lo que no muestra Nena Teta Y la otra Esta La de La de ¿Qué es el músico? Sí No sé cómo se llama También salió En Esa En Sucker Punch Pero Creo que la película Está muy buena Se deja ver Es una de esas Producciones independientes Que no conoce Mucha gente Y capaz Y capaz que por Por lo rara Y por lo Underground No se va a conocer Como debería Pero realmente Creo que Vale la pena Y por lo menos Acá en Uruguay No estuvo En el cine Y los de Bedeja no existen Así que No creo que se pueda Conseguir en un Videoclub Pero por lo menos En línea Creo que De una forma u otra Se lo recomendamos Que lo hagan En forma legal Pero si no De una forma u otra La van a poder conseguir Y creo que Que vale la pena Porque es una De esas Terlitas Que poca gente Conoce Y la otra parte De la pregunta De Regular Burns Es ¿Qué opinan del trailer De Hateful Eight De Tarantino? Saludos ¿Lo viste? Tampoco he visto nada No Sé que salió Es más Mi padre me mandó Un mail con eso Pero no quiero ver nada Bueno En realidad Les cuento Que en esta edición Del programa De televisión De De películas Hacemos un comentario Con Don Néstor De este primer trailer De Tarantino Y en resumen Si quieren ver La versión larga Tienen que ver El programa Pero a mí Me gustó Lo que me sigue Sorprendiendo De esta película Es que primero Sea otro western Que está basado En Casa Recompensas Cuando la última De Tarantino Se trató exactamente De eso Y sobre todo Que la escala Sea tan chica Porque el valor De producción De sus películas Como que iba creciendo Y esto Aparentemente Va a ser Una película En donde En el 90% De ella Van a ser Ocho tipos Adentro De un lugar Cerrado Teniendo una Conversación Y hasta por eso La primera vez Que presentaron La película Lo hicieron Arriba De un escenario De un teatro En donde todos Se sentaron Alrededor De una mesa Y empezaron A leer el guion Porque aparentemente Esto perfectamente Podría ser una adaptación De una obra De teatro Lo que capaz Que lo hace Parecida a Reservoir Box Perro de la calle Que es una película Que me encantó Pero que medio Que va En contra Del valor De producción Que le estaba Agregando Tarantino A cada una De sus producciones Así que Uno asumiría Que el motivo De eso Es porque tiene Un tan buen guion Que sea como sea Va a valer la pena A verse así Pero Creo que lo que más Se está promocionando Al día de hoy Con esto Son los famosos 70 milímetros Que no sé A quién le puede Valer la pena En leerlo de esta forma Y digo Es más Creo que el día de hoy Con la renovación De las salas En todo el mundo Va a ser prácticamente Imposible Verla así Y vamos a ver Un falso 70 milímetros O sea Va a ser un Proyector digital Que tenga una barrita De película Más finita De lo normal Pero más allá de eso No creo que haya Mucha diferencia Pero como sea Y como digo En el programa Creo que Que esto puede llegar A ser otro De los regalos De Puente Interantino En Navidad Que definitivamente Cuando no está Se lo extraña Porque casi todo Lo que ha hecho A mí me ha encantado Bueno Esto Me lo reitero Macri Que no leí La pregunta La reitero Porque vos ya la viste Eliminar amigos La película Dice Me gustaría Escuchar su opinión Saludos de México Yo no la vi Bueno Este La verdad Que la película No puedo decir Que es mala Pero va rozando Eso Me parece Que el concepto Este De fan footage Lo llevaron Más allá Este Porque fue como En vez de un fan footage Es un On screen footage Algo así Porque lo que te van Mostrando Es lo que estamos Haciendo nosotros Como si fuera Una videoconferencia Skype Así de hangout Y de repente Charlamos todos Y por extrañas circunstancias Que la verdad La explicación No está tan buena Se empieza a morir De usar las redes sociales Porque se nombra mucho Skype Y mucho a Facebook Así que bueno No me gustó tanto Como quisiera No me asustó Para nada Y la verdad Que miraba la hora Dos por tres A ver cuándo iba a terminar Porque Si bien el concepto Es muy original Yo creo que No lo aprovecharon Al máximo Sí Digo Yo también Yo cuando Cuando sentí de ella Y escuché el concepto Digo Es medio Un golazo Y que siquiera Se te ocurra Esta idea Digo Porque por más Que hagas muy Pero muy poca plata Esto tiene que valer Tres pesos Porque no solamente Está hecho Con una cámara de Skype Como bien decís De la misma forma Que nosotros grabamos Este video Sino que Los actores Son completamente desconocidos Así que Si le decís Que le hagan gratis Con la promesa De que Que van a salir De una pantalla De televisión O de cine Los convencés De lo que sea Así que Creo que van a terminar Haciendo plata Y capaz que termine Haciendo Un ejemplo imitar No la vi Así que No sé los resultados De lo que es el producto Pero por lo menos Como idea Y Potencialmente Me parecía Buena Así que Es una pena Que la tira Para atrás Héctor Yarín Nos pregunta El primer libro Que leí Fue El principito Cuando era niño Gracias a ese libro Me convertí En un lector De un libro Muy original Espero que la película Le haga justicia Al libro Ah Bueno Viste la película Yo acá Les cuento Acabo de leer Del libro Vi la película Sin abarro Leído Y después De que lo hice Lo terminé leyendo Y como digo No es que no le haga justicia Al libro Sino que lo que cuenta Del libro Es muy Pero Muy básico Y hay algunos personajes Que realmente Los ponen como centrales Que no lo son Dentro del mismo Por ejemplo El hombre de negocios El creído Y hasta el zordo Digo No van más allá De las dos páginas Y acá lo ponen Como personajes centrales Y sobre todo En este final Son Coprotagonistas De ese tercer acto Inventado Que no es parte Del libro Completamente Así que Digo Creo que Que si alguien Es fanático Del libro Y como vos Digo Te hiciste fanático O empezaste a leer Gracias a él Me parece Que no te vas a encontrar Con lo que Buscabas Y creo que La película Se vería muy beneficiada Sobre todo A largo plazo Si en vez de ponerla De principito Le hubieran puesto Otro título Porque creo que Cualquiera que vaya a buscar Lo del libro En la película No lo va a terminar Encontrando A no ser En una forma Muy Pero muy Solapada En donde se hace referencia A cosas del libro Pero no se cuenta la historia Así que Creo que Para la gente Como vos Va a terminar Siendo Una decepción O por lo menos No lo que van a Ir buscando Sabiendo el título De la película Pero capaz que Me equivoco Y termina votando Más que a mí Acá dice Esta no la vi Esta es la película Frances A Del 2013 En blanco y negro Con Greta Gerwig Que me sorprendió De sobremanera Y se convirtió En una de las películas Preferidas Frances Hay No, no sé No la conozco No, tampoco Ni siquiera La conozco el título Así que ahí No podemos comentar Sinister 2 No me llama la atención Vi la primera Por curiosidad Y la verdad Que no me gustó Pero tampoco Me desagradó Siento que Sacar una secuela De Sinister Es una medida Desesperada Porque falta plata Pero Pues Así es la industria Del cine Secuelas Precuelas Spin-off Y nada original No Eso es verdad Fue nada original Yo cuando escuché La de Sinister 1 Enseguida Ya se había empezado A hablar De la segunda parte Me hubiese imaginado Otra cosa Sé que los finales No son iguales Tienen Tienen un giro Bastante interesante Pero siempre Termina con lo mismo O sea Tratan de hacerte Asustar De la manera Más pava Que encuentran O sea No tienen inventiva Ni siquiera Se toman el trabajo De hacer un buen terror Yo creo que hay Elementos demasiado Exagerados Y bizarrísimos Además de Porque se trata Con niños Yo creo que hay que Darle otro papel A los niños Así que yo creo Que eso es lo que Falla en esta película Que como dice Es poco original Sí Yo no estoy muy de acuerdo Con Con este comentario Ni en las dos partes Que dice Este Para nada original Y este La segunda Digo La industria del cine Secuelas Precuelas Spin off Y nada original Y que todo se hace por plata Para mí Tiene un poco de todo Porque específicamente La gente de Blumhouse Que son los que hicieron En esta película Sacan cosas originales Sin ser uno Por más que a mí Tampoco me gustó Fue original The Purge Que a mí me gustó Fue original Y muchas de estas Primeras partes Que sacan Son cosas originales Que gusten o no Que están dentro De este nuevo estilo De terror Como dice La que va en tres pesos Y por ser tan baratas Bien o mal Terminan siendo Un éxito de taquilla Porque con cinco millones Terminan siendo cincuenta Lo cual es diez veces Más de tu inversión Y así es que Al día de hoy La gente de Blumhouse Tiene más películas En preproducción Que todas las que han hecho Hasta ahora Así que Digo Eso demuestra el éxito De la originalidad Que tuvieron Con estos primeros productos Lo bueno o malo Dependiendo De si te disto O no Es que Se apoyan En muchos De esos éxitos Y así es como tenemos Sinister 2 The Purge 1 y 2 Y seguramente También habrá Muchísimas secuelas De otras de sus producciones Lo cual No necesariamente Es malo Porque Yo no vi sinister 2 Para mí sinister 1 No me gustó Pero por ejemplo La de The Purge Me gustaron La 2 más que la primera Y muchísimas otras producciones Que hicieron ellos También me agradaron Y para mí Al día de hoy Remake No me hizo una mala palabra Porque Si bien hasta hace 10 años Creo que hacer un remake Era sinónimo A mala película Creo que al día de hoy Ya ha cambiado La tendencia Y más de la mitad Por lo menos son buenos Después uno termina siendo De aceptables para abajo Sociales y empresariales Ampliado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad Y calidez de siempre Dos secuelas Que a vos te gustaron Magic Mike Don't Y más notas perfectas A mí por lo menos Más notas perfectas Me gustó más Y creo que Me gustó más Porque En esa secuela Se apoya En lo bueno Que hicieran En la primera Y se termina Sacando más jugos De esos elementos Así que creo que La secuela Digo hasta Con rápidos y curiosos Por ejemplo No creo que Que sea malo Así que eventualmente Le están Encontrando la vuelta Y hasta cuando No le encuentran La vuelta Para que sea Una buena película Lo hacen Para que terminen Haciendo plata Como es el caso De Mundo Jurásico En donde no creo Que sea la Tercer película La mejor Tercer película De todos los tiempos Pero es la Tercer película Con más recaudación De todos los tiempos Así que obviamente Hay muchísima gente Que no solamente La vio una Sino dos y tres veces Para poder recaudar tanto Así que Creo que Últimamente Se están sacando Buenos productos Y como digo Capaz que Las secuelas Sobre todo Son Hechas Y pensadas Por la plata Que pueden sacar Pero no necesariamente Eso es malo Y que no sea original Creo que al día de hoy No es sinónimo de malo Y hay que pensar Digo Y yo mismo Por eso quería ver Sinister 2 Porque capaz que En una de esas Terminaba mejorando El producto Que no me había gustado Sinister 1 Y como dije en el comentario Digo El malo que tenían acá Luce tan bien Que me parecía Que podía llegar a ser Un Freddy Krueger Creo que Es algo a lo que Tienden a tener Este tipo de películas De terror Para poder Vender productos Relacionados Como por ejemplo Pasa con Con la serie So Que el títere ese De la bicicleta Lo están vendiendo En todos lados Y en Halloween Además de uno Que se pone la careta Y se viste Como el personaje Así que Digo Eso también Es generado por plata Pero no necesariamente Es malo Así que Creo que Hay que diferenciar Y es caso por caso Así que Si bien yo hace 10 años También decía como vos Que todos los remakes Eran malos Al día de hoy Ni los remakes Ni las secuelas Creo que sean Sinónimo De baja calidad Alejo Moretti Nos pregunta Hola ¿Cómo andan? ¿Me dirían Su película favorita? ¿Que le digan ¿Que le digamos Nuestra película favorita? Sí Moulin Rouge Bueno sí porque Esto ya lo hemos dicho Varias veces pero Moulin Rouge Es algo que De chica Los musicales Me No me daba cuenta Que era un musical Hasta que vi Moulin Rouge Yo era chica Cuando la vi Este Me acuerdo Estaba en plena Época del liceo Este Y me impactó De una manera Tal Que no podía Dejar de llorar Entre canción Y canción Cada vez que Juan McGregor Abría la boca Me caían las lágrimas Este La historia Me pareció impresionante Nunca había visto Como se transmitiera Tantas emociones A través de una canción Este Y como siempre digo Para mí la música Es muy importante En las películas Y más en los musicales Porque creo que Pueden llegar a transmitir Mucho más que las palabras Este Así que por eso La verdad que Es mi favorita Y eso que Nicole Kidman No es de esas actrices Que a mí más me gusten Y sí podría nombrar Chiquiscientas películas Hasta con actores Que más me gustan Como saben Que es John Cusack Y Tom Hardy Este Sin embargo En esta está Con McGregor Este Así que Muy gran gusto Pati Bueno Para mí ya lo he dicho Mil veces Pero es el cuervo No la de John Cusack De hace poco Sino la original De 1993 De Crow La de John Cusack Es de Raven Para nosotros Lo mismo O no sé Digo En diccionario Por lo menos Raven y Crow Se traduce ambas Como cuervo Son como variedades El Raven Es un poco más grande Este Pero lo que tiene que ver Con la película en sí La verdad que me encantó Desde la primera vez Que la vi Lamentablemente Cuando vi el trailer En un programa Me acuerdo que pasaban En el 5 Que se llamaba El Cine en Casa Este Cuando vi que tenía A Brandon Lee Como protagonista Me imaginé Que era una película De karate Y recién la terminé Descubriendo En los MTV Movie Awards Porque la tenían Nominada Como Mejor Película del Año Y estaba compitiendo Entre otras cosas Con Fall Fiction Y Forrest Gump Este Pero al estar En ese quinteto De películas nominadas Fue que me interesó Verla Y de la primera vez Que la vi Me encantó Al día de hoy La habré visto Más de 300 veces Y no estoy exagerando Y creo que Lo que me gustó Es lo que realmente Me gusta De casi todas Mis películas preferidas Que mezclan Varios géneros Y lo hacen funcionar En varios niveles Aparte De que esto No solamente es bueno Adelante de la pantalla Sino que tiene Toda una leyenda Atrás De la película Por todo lo que pasó Y al que no lo sabe Lo puede escuchar En otros comentarios Que dice de esto Porque ya me han hecho No me han hecho La pregunta anteriormente Pero Ahí tuvo una historia Atrás de la película Que creo que la hace Aún más interesante Más allá de que Tengo que decir Que todos los subproductos Que terminaron saliendo De esto Capaz que le dan la razón Al que recién nos comentaba De las secuelas Y a Pin Off Que realmente fueron malos Porque digo De la serie de televisión A toda la secuela Sobre todo la última Con Edward Fugón Fueron Sinceramente Espantosas Pero esa primera película Es espectacular Y ahora Hace tiempo Que están tratando De hacer un remake De la película El cual está trancado Y en realidad Esta semana O la anterior Creo Salió la noticia De que Relativity Media Que creo que es el estudio Que tiene los derechos De la película Se acaba de fundir Y eran los que iban A hacer el remake Así que Aparentemente Se habría cancelado Pero a su vez James O'Barr Que es el El autor del cómic Terminó diciendo En un comic con Un chico De estos que hay En Estados Unidos Que en realidad La película Seguía Con ganas de hacer De secuelas Y se bien No iba a hacer A través de este estudio Había más gente Interesada en hacerlo Y apenas se supo De que el estudio Se había fundido Empezaron a recibir Muchas llamadas Con gente interesada En hacerla Así que aparentemente Todavía no se está Por llegar Aunque esto es Lo mismo que venimos Escuchando hace Como 4 o 5 años Pero yo no pierdo Las esperanzas Porque digo En un primer momento Yo no quería Un remake de esto Porque prácticamente Es un producto Que no se puede mejorar Porque es una película Perfecta Pero después de escuchar Por tanto tiempo De que le iban a hacer La verdad que ya Me está interesando Y hay bastante lugar Para poder hacer No sé si una mejor versión Pero sí un remake Que toma lo bueno De la original Y lo cambia un poco Por ejemplo Mucha gente no sabe Que en el cómic mismo En la forma En que matan A Eric Draven No es en el apartamento Como pasa en la película Sino en una ruta Que se les queda Al auto con la novia Y ahí le llega la pandilla Y lo termina matando Así que por lo menos En esa parte Que es fundamental El cómic no tiene nada Que ver con la película Así que ahí ya hay Un lugar Para donde ir En forma diferente Que en realidad Es más fiel Al cómic Que la película Así que No es que le pierda Las esperanzas A este remake Pero como que cada vez Le está haciendo más difícil Para que pase Y bueno Si tengo que elegir Entre que pase Y que sea una mala película Y que no pase Capaz que prefiero Que no pase Pero como digo Capaz que Hay lugar para mejorar Y puede terminar Siendo No sé si algo tan bueno Como el original Pero algo que valga la pena Nuestro amigo Alex Hill Nos dice Saludos muchachos Romina Sabés que te apoyo Salieron dos noticias Interesantes Esta semana Y quisiera conocer Su opinión Primero George Miller Parece que va a dirigir Man of Steel 2 ¿Qué te parece? Y porque piensa Que puede llegar A ser algo raro La verdad Man of Steel Me gustó muchísimo Este No sé Me gusta La nueva visión Que hay de superhéroe Que no es tan colorida Ni tan alegre Ni tan animada Como siempre la mostraron Y la verdad No sé que me puedo llegar A encontrar con lo que vemos Pero como la primera parte Ya fue buena No creo que El cambio de director O el cambio de estilo La pueda llegar a afectar Bueno Estoy buscando entre mis DVDs El de Man of Steel Pero no lo encuentro Para mostrárselo Pero definitivamente A mí la primera Me encantó A George Miller Para los que no lo conocen Es el director De muchísimas cosas Entre otras Happy Feet Que no tiene mucho que ver Con el mundo De los superhéroes Pero a su vez Fue el que hizo Todas las películas De Mad Max Y creo que por eso El día de hoy Está sacando un poco Más de renombre Y hay más gente Que lo conoce Pero creo que puede llegar Superman y Batman Pero como en versiones Paralelas A lo que se estaba haciendo Con Nolan Y con personajes Mucho más jóvenes Por ejemplo El muchacho este Adicionero solitario Que ahora no me acuerdo Como se llama Iba a ser de Batman Y en realidad También el malo De Mad Max Que ahora no me acuerdo Como se llama Iba a ser de De Martian Hunter Este personaje verde Pero la cosa Es que la película Por más que estuvo A punto de salir No se terminó dando Y al día de hoy Estaban por hacer Un documental De esa película De la misma forma Que lo hicieron Con Superman Lives What Happened Que se trata Sobre la película Superman Lives Que se iba a tratar De la muerte Resurrección de Superman Que casi termina siendo Tim Burton En realidad Hoy es el cumpleaños De Tim Burton Así que le mandamos Muchos saludos Desde acá Pero esa película La va a ser con Nicolas Cage Y si no vieron El documental Se lo recomiendo Porque está muy Pero muy bueno En realidad Con Jorge Gatti Hicimos como un extra En donde comentamos El documental Porque la verdad Que me gustó mucho En realidad Pensaba hacer Una excusa Para poder enseñar A la gente Cómo bajar películas De forma legal Resultó que Esta solamente Se puede bajar A través de la página Que la está distribuyendo Así que Si les enseñe Cómo bajar esa película Solamente sirve Para esa página Por lo que Lo dejamos como extra Y repetiremos esto De comentar una película Que no suena en el cine Con otra Pero la cosa es que Está muy pero muy buena Y lo mismo Que iban a hacer Con Superman Lives De What Happen Lo iban a hacer Que esté con problemas De salir Pero ojalá que pase Porque la verdad Que No solamente que pase Sino que también Por ejemplo Tanto Superman Lives Como esta Justin Lee Mortal A mí me gustaría Verla en dibujitos Porque una cosa Que no me canso De recomendar Son todas las cosas De animación Que está haciendo Warner Brothers Y DC Porque sacó el mejor Aún si últimamente Están sacando Versiones de Batman O el límite Creo que se llama Que la verdad Que no me gustó mucho Pero cosas como Justin Lee War O Batman Vs. Robin Son realmente espectaculares Creo que Batman Vs. Robin Es el mejor Dibujito de superhéroes Que he visto Y por ejemplo También sacaron una versión De Dark Knight Returns En dos partes Y Batman Year Zero Que sacó el mejor Así que Ojalá que No le estén dando Los derechos Porque quieren Hacerlo de esa forma Cosa que dudo Pero la verdad Que capaz que Podríamos tener Las dos cosas En paralelo Y una Beneficiarse La otra Mutuamente Y la otra Parte de la pregunta De Alex Hill Es Bill Diesel Confirma XXX3 ¿Qué te parece? Ufa La verdad Nunca me gustaron Estas películas Para nada Me parecían Súper exageradas Al estilo El transportador Algo así Como un nuevo Héroe de acción Que la verdad Que no podía ser Bill Diesel Le dejo Riddick Obviamente Que le dejo Rápido y Furioso Pero la verdad Que XXX Siempre fue una película Que me Me chillaba un poco Nunca me llegó A gustar mucho Él como actor Debido Que era Como que siempre Hacía lo mismo En realidad Esto Te voy a preguntar No me la esperaba Pero me hizo Acordar una conversación Que tuve la semana Pasada Porque Bueno Creo que todos Sabemos que Vin Diesel Se hizo famoso Por Rápidos y Curiosos Y Si bien ha hecho Otras cosas Que a mí me gustaron Justo hace poco Estaba repasando Al menos Las mejores Escenas de Boiler Room Que también es una película Que tiene a Ben Affleck Que si no la veo Se las recomiendo Porque está muy Pero muy buena Pero Vin Diesel Antes de sacar renombre Con Rápidos y Curiosos Hizo muy buenas cosas Adelante y atrás De la cámara Hasta me acuerdo Había visto un corto En donde Se trataba como De castings A los que él iba Y por La cara Como la tenía Que no sabían exactamente De dónde venía O que él ya tenía Se ponía en Situaciones muy interesantes No sé si está en YouTube Si se lo vi hace años Pero La verdad que el tipo Digo No solamente Es bueno haciendo películas Si no también Está promocionando Sus propias cosas Porque con su cuenta De Twitter y Facebook Creo que le da más renombre A sus producciones Y cosas como Riddick 3 Creo que pasan Gracias a toda esta Pre-promoción Que termina siendo Pero específicamente Con Triple X A mí me llamó la atención Que la segunda parte No lo tuvo a él Y pusieron a Ice Cube Y terminó siendo un fracaso A mí ninguna de las dos Me gustó mucho No Las dos me gustó Y si tuvieras que apostar Hay una cosa Que me llamó la atención Y yo sé que vos No mirás trailers Pero vos viste El trailer Del remake Ahora De Point Break No Bueno No O sea Le estaba mirando Sin volumen Y al final Dije No Mejor no lo miro nada Bueno A mí la verdad Que me encantó Ese trailer Y este Digo Me encantó El original Y esto capaz Que es uno de esos Ejemplos De buenos remakes Que todavía no sabemos Que tal será Pero al menos Pinta bastante bien Pero yo creo que Este De Point Break Medio que trata De hacer algo A medio camino Entre Rápidos Y Furiosos Y Triple X En donde se tiene Este grupo Que trata De hacer un robo O crear la anarquía Como parece Que lo está De hacer por el trailer Pero a su vez Es a través De los deportes extremos Como termina pasando En Triple X Pero sinceramente Estoy súper sorprendido Que cuando salió El trailer originalmente Fue espectacular Dio muchísimo que hablar Pero solamente sacó eso Hasta el día de hoy O por lo menos Que estamos grabando esto Warner Brothers No ha sacado Ningún otro material promocional Ni siquiera se ha dado Otra noticia al respecto El lugar me llama Poderosamente la atención Y generalmente Es señal Que termina Haciendo mal A la película Y en realidad Les digo Que estaba hablando La semana pasada De esto Porque Néstor Betancourt Que es la persona Con la que hacemos La parte de noticias En el programa de tele Había entrevistado A un colombiano Que hizo Las escenas de acción En Point Break Y me contaba Que se había muerto Porque no sé Si estaba grabando Un comercial U otra película Donde también Estaba haciendo Todos los deportes extremos Y el tipo se mató Así que Me imagino Que cuando vean Point Break La película Al final Va a estar dedicado A él Porque se terminó Muriendo en este interín De que la terminaron De grabar Y que la van a estrenar Pero la verdad Que me llama la atención Que habiendo tenido Tan buena promoción En ese primer momento Al día de hoy Haya desaparecido Completamente Y sobre todo La vayan a estrenar En diciembre En el 25 de diciembre Si no me equivoco Que va a ser una semana Después de la Guerra De las Galaxias Así que asumo Que hasta por eso Está condenada Al fracaso Porque todo el mundo Va a querer ver Por segunda o tercera vez La Guerra De las Galaxias 7 Antes de ver esto Así que Ojalá que no sea así Porque por el trailer Se ve muy buena Pero todo me está pintando Como que va a terminar Siendo mala Así que si esa Termina siendo mala Asumo que XXX3 Ni siquiera va a pasar Porque lo próximo Que se está viniendo De Vin Diesel Es esta Del Cazador de Brujas Que no me pinta muy bien Pero Como siempre digo Acá todos queremos Que las películas sean buenas Y cuando mejor Películas buenas Vengamos Es lo que queremos nosotros Porque obligatoriamente Teníamos que comentarla Así que Lo peor que nos puede pasar Es que Por cualquier motivo Terminen siendo mal Negro Olmedo Nos pregunta Saludos Colegas cinéfilos Bueno Acá nos da varias opciones Vamos rápido Estalón O George N.E.R. No, no puedo Nos ponen varias cosas O sea No, no puedo Pienso en uno Y el otro También tiene Ese tipo No sé No sé Capaz que un poco Más de Estalón Que Schwarzenegger Porque Con los años Demostró No ser tan duro Estalón Más que Schwarzenegger Pero no sé Ahí A ver bueno Yo Definitivamente Estalón Creo que Schwarzenegger Fuera del cine Tuvo mucha suerte Digo No solamente fue exitoso En el físico-culturismo Sino también en la política Pero dentro de lo que es el cine Solamente actuó Y Estalón Ha demostrado que no solamente puede actuar Sino también dirigir Y escribir películas Y yo lo veo como el paquete completo A la hora de no solamente ser un Dicho cinéfilo Sino Alguien que Que puede marcar historia En la historia del cine Como definitivamente lo ha hecho Desde Rocky 1 Que lo empezó a hacer Así que si tuviera que elegir uno de los dos Me quedo con Estalón Por más que Que me gustan ambos ¿Marvel o DC? Ay Ok Sí Marvel Sí Para mí también Marvel Pero básicamente porque En DC Al día de hoy Solamente tenemos El Hombre de Acero Si todo termina siendo Como el Hombre de Acero Capaz que me quedo con DC Pero al día de hoy Creo que Marvel Tiene 11 películas Y DC una Así que Solamente por la cantidad Me termino quedando con Marvel Alien o Depredador Depredador Sí, Depredador Sin duda Bueno, Depredador Predators 2 Esa con Con el pianista No me acuerdo el nombre Ahora no Depredadores Esa es la de ella en realidad Depredadores Depredadores Sí, sí Tenía un nombre sí Horrible Esa fue espantosa Pero las disfruté Muchamente Había gustado ella Ay, a mí no Es con Alice Braga Está con la barcelera Este Y Alien Son películas que jamás 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 Las pude Terminar de ver La verdad que no me gustaron Para nada Este Y sí disfruté mucho Alien vs Predator Me encantó la película Y yo hinchaba por Predator A mí De Alien vs Depredador Me gustó muchísimo más La segunda Que la primera La primera no me gustó Pero la segunda Fue sorprendentemente buena No sé Que la mayoría No sé si comparte eso Pero entre Alien O Depredador La verdad que Pienso que Depredador Porque Alien 1 No me gustó Y Alien 4 Está más o menos La segunda Es espectacular Y la tercera Me encantó Pero de Depredador Todas me gustaron Creo que la que menos Me gustó capaz que La primera Pero la segunda Me encantó Y la Depredador También Así que Creo que Depredador Pero Pero anda Por una milésima De diferencia Spielberg o James Cameron Ah Che Hay de todo Sí me parece Me voy a quedar Con Steven Spielberg Pero por los años ¿No? Por las cosas Que hizo al principio Por todas esas películas Que me marcaron Porque mis padres Me hicieron ver Así que Está Sí Me quedo con Spielberg Bueno para mí Es difícil Pero yo me quedo Con James Cameron Creo que prácticamente Todo lo que ha hecho Me gustó Y como Que es uno de esos Directores Que no solamente Tiene las dos películas Más taquilleras De todos los tiempos O su nombre Sino que Prácticamente Digo hasta La primera Que ya de Pirañas 2 No es que fuera Tan mala Y Spielberg Tiene dos o tres Tropezones Por ejemplo a mí La película de Tintín No me gustó para nada Que es una de las últimas No me tampoco Lincoln tampoco War Horse ¿Cuál? Lincoln Lincoln Ah Lincoln me agradó La que no me gustó mucho Fue esta War Horse Me pareció Más o menos A mí me encantó Algunas de las primeras Tampoco me gustaron Digo este Encuentros cercanos Del tercer tipo Y Tiburón No me gustó Por más que Tiburón Tiburón es un clásico Eso no me lo relaje Yo qué sé Yo sé que es un clásico Pero capaz que es un clásico Soldado Ryan Que a mí Las películas bélicas Son lo más Yo qué sé Soldado Ryan Está buena en la primera mitad Jurassic Park O sea No sé En Soldado Ryan Es una de las películas De las mejores Medias películas Que yo he visto en mi vida Que tengo tres Que son buenas Salvando al Soldado Ryan Este Full Metal Jacket También la primera parte Es espectacular La segunda no me gustó La verdad que La primera parte Es impresionante Y Batman VT Que hasta que Que se transforma Batman Toda esa primera mitad Como Bruce Wayne Creo que es la mejor Película de Batman Sin tener a Batman Pero como que Esa La segunda mitad Se termina Volviendo un poco Más caricaturesca Pero este Ahí tienen Tres megas buenas películas Es que Lo que pasa es que Para mí Spielberg Lo que tiene Es que Fue parte de mi infancia Yo qué sé Hook ¿Me entendés? Las de Indiana Jones Las miraba con mi abuelo La segunda La segunda y la cuarta Sí Yo me gusta más La última cruzada Que es la que le gusta A todo el mundo Me encantó El Soldado Ryan Bueno E.T. Ajá La del barco Que todo el mundo llora Esta amistad Amistad Y ya después De más grande Tuvimos Que a mí me gustó Pila Minority Report Tuvimos la Leonardo DiCaprio Catch me in the game ¿Entendés? La otra Con Tom Cruise Este Que fue bastante extraña La guerra de los mundos Munich Yo qué sé Tiene como muchos clásicos ¿Entendés? Y James Cameron La verdad es Como 50K Y ya Creo que James Cameron Capaz que abismo Se puede tomar Como un tropezón Pero porque no es una película Tan buena Pero es lo Que medio Sea malo Y capaz que digo Spielberg hizo muchísimo más Y por eso tiene más malo Pero Más variado Claro Pero James Cameron Digo lo poco que hizo Ha sido todo bueno Así que si te hubiera que elegir Uno de los dos Me quedo con eso Maradona o Messi No, ninguno de los dos O sea, Messi Porque parece mejor gente Pero ninguno de los dos A mí no me ven Ah, ese es argentino Claro Algo argentino Para mí es Maradona Yo soy el mejor jugador De todos los tiempos Y como siempre digo Hay que verlo Como un jugador de fútbol Y no lo que haga Fuera de la cancha Pero no das el ejemplo ¿Entendés? Sos una figura pública Y tenés que dar el ejemplo Si no das el ejemplo Ya me parece Que cualquier técnica Que puedas tener A mí Chao Yo me acuerdo Haber el Bueno Capaz que no era nacida Pero yo me acuerdo Haber visto El mundial del 86 ¿86? No, no No era nacida Por eso Digo, va O sea, el divo podía jugar solo No precisaba más nadie Y te sacaba la pelota de un arco Y te lo metían al otro Así que creo que es el mejor jugador De todos los tiempos Messi es tal vez el mejor jugador De la actualidad Pero no creo que Messi tiene el récord De balones de oro O sea, Messi es el mejor jugador Por lejos En la historia del fútbol El tema es que ha ligado Tan poco con los títulos Nunca había visto Un tipo tan perdedor Vistiendo una camiseta De una selección Porque a nivel de club Es lo más Pero es el gran perdedor Bueno, viste Pero eso es hasta lo bueno Que tiene Maradona Yo la verdad que Si tuviera que quedarme Con uno Es ese La mujer maravilla La mujer maravilla Basta Yo sé que a uno le gusta La vida negra Pero a la mujer maravilla Creo que solamente La podemos tomar como referencia O a la serie de televisión Aquella donde Linda Carter Y no va a pañales O los cómics Y digo Creo que en ese medio Me quedo con La mujer maravilla Pero a la vida negra A mí la verdad que No me ha decepcionado En las películas Así que Habrá que ver ¿Qué pasa? La mujer maravilla Que si no me equivoco Ya están grabando La película En Inglaterra Hoy justo En el Facebook Que Galgado Estaba en el Aeropuerto de Inglaterra Sacándose de fondo Porque estaba por empezar A grabar Así que Ya están camino Es que a mí Si me da Cuando dijeron Marvel y DC Yo dudé Porque en mi infancia Yo miraba mucho Los dibujitos de DC Yo era fan De la mujer maravilla Me encantaba Y quería que se quedara Con Superman Y quería ver A ellos juntos O sea Me encantaba A mí DC La Liga La Justicia Más de lo que Podían mostrar De Marvel De Marvel Lo que más conocía Quizá eran Spiderman Que creo que eran Los dibujitos Que más sentaban En la vuelta Más que cualquier otro Así que Por dibujitos Sí yo elegí a DC Pero sinceramente Por películas Me siento No sé Más afín Con lo que muestra Marvel Pero la vida negra Superman o Goku ¿Goku? 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 No, yo no conozco a Goku Y me encanta Superman Así que Superman Pero Tío, porque no conozco a Goku O Goku Dragon Ball Sí, pero no es lo mismo ¿El Cuervo O Terminator 2? El Cuervo Para mí también El Cuervo Pero me la pusieron difícil Para mí La primera Y segunda Mejor película De todos los tiempos El Cuervo La primera Y Terminator 2 La segunda Así que Digo Solamente por ese orden Es que La termino Por el Trinidad del Cuervo Y la última ¿El Hombre Lobo Americano O Plenilunio? Quedó con esa ¿No? Está, está No, ve a Plenilunio No, ve a Plenilunio No, ve a Plenilunio No, ve a Plenilunio Y la verdad que Es que es bastante mala Por más que sea uruguaya Digo Si quieren escuchar La La anécdota Que cuento por ahí Del muchacho Que se come el pedazo de pizza Con un condón La verdad que está Lo único que me acuerdo De la película Pero El Hombre Americano No me gustó mucho Creo que Que lo más famoso de ella Fue todo lo que tiene que ver Con su maquillaje Pero ninguna de las dos Es que me haya encantado Pero si tuviera que quedarme Con una Es El Hombre Americano Pero por ser una mejor producción Pude ver otra vez Los Vengadores 2 Terminator Genesys Y Jurassic World En excelente calidad O sea que Aparentemente Vamos a decir el nombre Pero la había pirateado Y tengo que decir Que son malas Prefiero ver El cienfiezo humano Mientras estoy almorzando Así que date una idea Ay por favor El adolescente Que está en Jurassic World Se parece a Néstor Betancourt Sí Le voy a decir Néstor Betancourt Es el que hace La noticia con nosotros Tiene una idea Sí Yo la verdad Las vi Las tres en el cine Este Los Vengadores Me gustó Terminator Genesis Jurassic World No tanto Pero este El cienfiezo humano Espero que esté hablando De la primera Porque la verdad Que la segunda Y sobre todo La tercera Fueron bastante malas Pero este No me había dado cuenta De esto De Jurassic World Que se parece El muchacho Néstor Betancourt Le voy a decir A ver que Yo pico Este Batman v Superman Va a ser un peliculón Acuérdense Y no sé Por qué le están dando Tantos palos En las redes Al que hace Del ex Luthor J.C. Eisenberg Y alaban tanto Al nuevo Watson No he visto Absolutamente Nada Sí Sí Yo esto también Lo comentamos En el programa Pero este A mí J.C. Eisenberg Como Lex Luthor Cuando salió La primera foto De él pelado Con lo que yo supongo Que es un traje de preso Por más que no Se está diciendo eso La verdad es que Lo amenazadora De la cara Que tiene En esa foto Me dio la impresión De que iba a ser Un Lex Luthor Diferente A lo que veníamos viendo En donde Todas las versiones Tanto la de Jake Jackman Como La de Kevin Spacey Eran más cómicas Que otra cosa Pero después Cuando Lo estamos viendo Acá Dentro de los trailers Con pelo Y en las fotos Que han salido Últimamente La verdad que No me da Muy buena impresión Y parece un Marsuk Más hippie Así que Yo la verdad Que si tuviera Que quedarme Con uno Definitivamente Es el guasón Y en realidad En el programa De la semana Que viene Con Pochoclo En 3D Hicimos un comentario De una teoría Que está En las redes sociales De quién Podría ser El guasón De Jared Leto Que aparentemente No es el guasón Que todos conocemos Y se la dejo picando Para que después Lo vean en el programa Pero la teoría Está muy Pero muy interesante Pero sinceramente Si tuviera que quedarme Con uno Es con el nuevo guasón Porque este Lex Luthor No todo me parezca Malo Me parece Igual Estúpido Que las otras dos versiones Que habíamos visto Anteriormente ¿Cuál fue la película Que dio El salto al futuro En cuanto a efectos especiales? Yo creo que fue El abismo De James Cameron La verdad No puedo contestar eso Porque soy como Bastante nueva Y no vi muchas películas De determinada época Así que no tengo idea Cuando pudo haber sido El salto Si yo tuviera que dar Un salto En efectos especiales Creo que lo daría Con Tron La primera Porque Entre otras cosas Fue la primera Que empezó a usar Efectos especiales Con computadora Tan así Que cuando fueran A nominar A los Oscars Mejores efectos especiales Ni siquiera lo hicieron Porque dijeron Que estaba haciendo Trampa Al usar las computadoras Y todos los efectos especiales Hasta ese momento Se hacían en forma práctica Y digo Y al día de hoy Prácticamente La única forma Que son Son CGI Así que Imagínense lo ridículo Que suena esto En esos momentos Pero creo que La que realmente Marcó una diferencia Fue Tron Y me acuerdo Haber leído Muchos artículos Que contaban La creación De cómo fueron Los efectos especiales Y grabaron La película Este Con la gente Con los disfraces Que tienen Pero todas las líneas Que se le ven Que Como que resaltan Que están Como en neón Lo hicieron En Taiwán Que se los dieron A unos chinitos Que creo que le daban Un plato de arroz Por día Y agarraron Cuadro por cuadro La película Y en forma manual Le pintaron Esas líneas De neón A los trajes Tan así Que en algunos momentos Se veía mal Y algunos Esos Se llaman Flickering Eso que me hacen Uh, uh Que se ve en la película Que parecen Que fueran Como Como defectos Del grid En realidad Fueron cosas Que le quedaron mal A la hora De la pintada De las líneas Y le pusieron El efecto De sonido Como que parecía Que tenía El grid De un problema Para poder simularlo Digo Y como es Hay miles De cosas Que salen De esa película Así que si tuviera Que mandar Un antes Un después Sería con esa Y el abismo Tiene dos cosas Memorables En este aspecto Uno es El bicho de agua Que creo que Que fue la primera vez Que se hizo una cara En forma digital Digo que Que fue muy precaria Pero fue la La primera vez Que se mostró De esa forma Y también Hay otra escena Que es famosa Porque terminó Costando 3 millones De dólares Que era de una ola Gigante Que no terminó Siendo parte De la película Por más que después Terminó saliendo En las escenas borradas Este Pero Si tuviera que elegir Otra que también Hizo un antes Un después Que también hay James Cameron En Terminator 2 Que digo Muchísimos de los efectos Que vemos ahí Fueron inventados Por primera vez Sobre todo Lo que tiene que ver Con el T-1000 Que mismo ahora En Terminator Genesys 20 años después O más Se terminaron Usando los mismos Personajes Y creo que Esos efectos especiales Todavía no se han superado Lo que demuestra De lo vanguardista Que fue James Cameron En ese momento Y digo No solamente en ese momento Sino también Avatar También Creo otro antes Y después Así que Capaz que Tron es la película Y James Cameron Es la persona Si me tuviera que Decir un antes Y un después Y se nos acabaron Las preguntas A ver Sí Se nos acabaron Así que Antes que no venga otra Vamos a despedirnos Por lo que Recolrano ¿Cómo podemos hacer Para encontrar Todas tus cosas Durante la semana? Les voy a esperar En mi cartelera De cine En Facebook Y en Twitter Por los últimos Hores de estreno De la semana Críticas Escritas Información Y esperemos Que venga Alguna película Decente En 3D De la productora Así que Con suerte Tendríamos el sorteo En nuestro caso Se pueden pasar Por Gorocito.tv En donde no solamente Nos van a poder Dejar preguntas En video Para verse por acá Sino que también Van a poder acceder A todos los contenidos De nuestro programa De televisión y radio Sobre el mundo del cine Además De nuestros sorteos Semanales Lo van a poder tener A través de Facebook .com Diagonal Gorocito.tv Que esta semana Incluyen Dos entradas dobles Para ver T2 Gentileza DRBS Disney Y Romina Dios mediante Nos volvemos a encontrar En el horario oficial Del sábado A las 12 del mediodía No como hoy Que estamos Súper corridos De horario Exactamente Los vamos a esperar El sábado Mediodía Y esperemos Que la cantidad De gente Que estaba hoy Se pueda hacer El lugarcito El sábado Porque los vamos A esperar Así que ahí Todas las preguntas Que quieran Vengan Sí, la verdad Que Estás pensando A cambiar el horario Puedo ir Se aprendió Mucha gente Sin previo aviso Así que capaz Que no es mala idea Hacerlo hasta ahora Pero si no nos acompañan Acuérdense que siempre Van a poder Tener la grabación De la cartelera En este mismo canal De YouTube Pero lo cierto Es que lo hacemos En vivo Y queremos Que nos acompañen Para que puedan Participar con nosotros Haciéndonos Preguntas Así que Ajusten el horario Para venirse Todos los sábados A las 12 de mediodía Ahora Uruguay A este mismo canal De YouTube Así hacemos la cosa Más interactiva Porque nosotros Nos estaremos esperando Por acá Será Hasta el sábado Que viene Chau 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 Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen De tus mejores recuerdos Contacto 095-209006 Hotel Cottage Hotel Cottage Lo espera Con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables A todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampleado Y remodelado A nuevo Ofrece un diseño Moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez De siempre Hotel Cottage Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.